¡Ey! ¡A la melonea! Exactamente. Bueno, a ver, como... Bueno, el mejor podcast de esa cuadra. No te hemos presentado cacorro callado. Con estos cacorros no voy a combinar bien, ya vi. Mentira, mentira, mentira. Dale, dale, dale. ¿Quién invita a ese tipo? 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 No te das más vistas, vení otra vez. Bueno, a ver, como ven en el título, hoy vamos a grabar un podcast diferente. Vamos a hablar un poco de la vida del invitado, pero también vamos a hablar un poco... Bueno, un poco no, sobre todo sobre sus ideales, ya que son... Pues espere, primero que todo, este podcast no tiene como intención desinformar a la gente o cambiarle a la gente la opinión. Si usted está viendo esto y cree que la tierra es plana, perfecto. Estoy un weón, mentira, si no. Pero si también usted está viendo esto y está convencido de que la tierra es redonda, me importa un poco también. Usted quédese con lo suyo y simplemente aquí vamos a debatir. Lo que ustedes están a punto de ver es una conversación entre parceros, relajada, no estamos pretendiendo cambiarle el pensamiento. Eso, ni desinformar ni nada, porque estamos a hablar temas de... Aparte de que la tierra es plana, se va a hablar temas de antivacunas y todas teorías, entonces no queremos desinformar, metan en la cabeza. No crean huevonas que escuchen aquí ni de parte ni de parte, entonces... ¿Qué, cacorra? Estoy primero hablando con la gente, huevuta. Papi, luego una cucha nos demanda, gracias a ustedes, mi hijo cree que la tierra es plana, ya no quiere vacunar. Recuerden que este podcast está patrocinado por nada más y nada menos que Macay Drinks. ¿Cómo te sientes hoy, Guti? Hoy me siento re Macay. Yo me siento Macay. Súper Macay. Hoy soy Macay. Hoy vos y yo somos Macay. Peli, te ves súper Macay. Me veo Macay. ¿Sabes qué se llama Macay también? Ese tobillo. Está increíble. Ese tobillo está re Macay. Para los que no saben, el señor acá presente, Pelicanger, se lesionó entrenando boxeo. Ni siquiera boxeando. Saltando, saltando. Saltando, saltando. En calentamiento me lesioné. Tiene ese tobillo como pie de abuela, literal. Morado, bueno, Rink, pare un chorizo. Morado, un chorizo hasta la chimba. Una morcilla. Pero bueno, como dicen por ahí, la lengua se la azote del culo. En los pasados podcast... ¿Se acuerdan todos los programas que yo me reía de paisa, que yo podía correr? Pues bueno, ya no puedo correr. O sea, oficialmente en ese momento somos... ¡Ey! ¡Háblame loco! Como diría mi papito, la lengua se la azote del culo. Así que... Como diría mi papá, los abandono. ¿Cómo vamos a empezar el día de hoy? Ok, hoy vamos a empezar primero que todo conociendo un poco del invitado. Finias, por favor. ¡Oh, my God! ¡Aplauso! ¡Chatti! ¡Chatti, más! ¡Chatti, señores, señores! ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida? La muestra de los hijos. Chicos, aquí en Habla Melonea nos gusta mucho saber a principio de la historia de las personas. Primero, preséntate a la cámara y preséntate al público. Para los que no te conocen, ¿quién sos? ¿Qué haces? Yo no me voy a conocer, mentira. ¡Ey, muchachos! Bueno, ya tú, ustedes saben. Yo me llamo el Chanti. Los que no saben, pues bueno. Ya saben. Chanti, ya saben que me llamo Chanti. El rayito de Cali. El rayito de Cali, cizas. Pero, ¿qué haces, cacorro? Ah, ¿qué hago? ¿Qué te dedicabas? Nada, pues hago streamers. Streamers. Si mal que los forman los streamers. Hago streams. Streamers. Hago streams. Hago streams. Gracias por corregirme, huevones. ¿Y a dónde viene Chanti? ¿De qué ciudad? ¿De qué barrio? No, espera. Yo quiero saber, ¿por qué Chanti? Buena pregunta. Porque me quise poner así. Pero, ¿de dónde le ocurrió el apodo? No, mentiras. No, Chanti es una palabra muy coloquial de los barrios súper bajos de Cali. Chanti significa casa. Ok. O sea, que yo me llamo el casa. Casa, o sea. Casa, o sea, hogar. En el léxico, caleño. Chanti significa casa. Es como yo decirte a vos. Ey, paisa, vamos para tu Chanti. Entiendo. Leandro, Guti, vamos para tu Chanti. Y para mi Chanti. ¿Por qué te decían así? ¿Decían mucho esa palabra o algo así? Es que, bueno, yo antes tenía un canal con un parcerito. Dos bros. Bros, dos. Ah, bros, dos. Bueno, ¿ustedes dieron cuenta de que Daniel me copió el nombre? Sí. Ah, Daniel Jaramillo, el de Bronación. ¿Él te copió? Sí, obvio. Yo soy más viejo que él haciendo videos para YouTube. Sí, es cierto, es cierto. Esos son más viejos. Hay que hacerlo. Esos son más viejos. Entonces se inspiraron en mí. Eran, uh, ese chino le pega durísimo. Ya, ¿y ustedes le copiaron a dos ocas? Oh. Ah. Bueno. ¿El caso es? Digamos que nos inspiramos, no le copiamos el nombre a ellos. Ya, un cover, un cover. Fue una inspiración. ¿Y entonces? Ya, y bueno, ahí donde creí el canal con el parcero. Y yo me separé con él. No cuadramos, repartimos coillas cada quien cubrió pa' un lado. Y yo no me voy a quedar con Ebros 2, cabrón. Yo me llamaba Bros 2 Juan. Yo no me voy a quedar con eso, weón. Entonces yo decía mucho Chanti. Y unos parceritos de Cali me dijeron, no, weón, vos no te puedes seguir llamando Bros 2 Juan. Horrible. Y hicieron, hicieron una encuesta en Instagram. Bueno, ¿cómo quieren que llame a este cabrón? Bros 2 Juan o Chanti. Marica, todo el mundo votó por Chanti. Y de ahí para allá. A la historia de este parcero. Similar. La gente votó por el nombre que más le gustaba. Literal, así también. ¿Cómo te llamabas vos antes? Marica, antes me llamaba Paisapat cuando hacía tutoriales. No, qué desarracocha, no, hombre. Después creí un canal que llamaba Naughty Fox. ¿Por qué? Porque es que las maricas que yo hacía eran muy frikis. Y en ese canal hice una encuesta y me podía llamar Colombian Vlogs, Paisirris y Paisablogs. Y ganó Paisirris. No, me le pongo un Paisirri, un nombre muy raro. Yo no estaría sentado al lado de este cacón. Por supuesto. Ay, Paisirris. Qué desarracocha. No, es una patanada. Chanti, ¿cómo empezaste en redes sociales? ¿Cuándo fue el momento que usted dijo, marica, quiero hacer redes? Eso fue algo loco porque yo me fui a ir para Argentina. Bueno, yo me fui para Argentina. Yo viví en Argentina tres meses. ¿Qué? Eso no lo sabía. Eso no lo tenía. Ví en Argentina. Pero bueno, los tres pobres meses de mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Una mierda. Primero que todo, yo no me adapté al clima. ¿Qué? En Argentina hay estaciones. Marica, una historia. Bueno, una historieta en qué pasó allá. Fue que yo, pues bueno, el marica, yo me gusta ayudar mucho a la gente. Y yo pillé a un cucho, un pirobo. Estaba rematado con la moto, huevón. Y el maricón tenía unas rejas como en la puerta. Bueno, ya, perdón por la grosería. La estoy intentando dejar. El señor. El maricón. El anciano, porque era un señor. El anciano, porque era un cucho. Tenía una moto súper grande. Pero yo vi que tenía un perro por ahí del tamaño de... De Darren. Pero yo sí, el tamaño de Darren. Era garandote. Para los que no conocen a Darren, decirles cómo es Darren. Darren es un man que mide como un 85 y pesa como 150 kilos de tantos músculos que tiene. Entonces, el perro era grandísimo. Y yo estaba, yo vendía una carreta mueble y todo eso. Eso fue mi primer trabajo que yo tuve. ¿En Argentina? En Colombia, yo no trabajaba. Ah, ok. Yo era la persona no perezosa. Yo buscaba algo mucho mejor que trabajarle a otro cucho, a otro huevón. Ok. ¿Eran tu competencia o qué? No. No, o sea, él no quería trabajar para alguien, sino trabajar para él. Excelente, menor. Yo amo a mis compañeros. Amo a este ambiente laboral, lo veo. Es verdad. Entonces, bueno. Yo pillé que ese perro me empezó a mirar re mal. Voy a hablar como dijo el cucho. Che, pibe. Te van a comer los perros. Yo por ayudarlo. O sea, yo le dije, vecino, venga, lo ayudo. El María creía que yo le iba a coger la moto. Y bueno, marica, pame la moto. El marica me tiró el perro, literal, güey. O sea, anda mordé de cacorro, me iba así, le iba el perrito. Y el perro empezó. No, marica, yo me patraseé. Entonces, mi amigo, a los argentinos no les gusta mucho la amabilidad. Ah, sí, eso es clarísimo. Sí, sí, sí. En serio. No les gusta la amabilidad. O sea, depende. Eso es muy generacional en Argentina. Los cuchos son muy achapados a la antigua y tienen ese temperamento argentino. Fuerte. Los jóvenes son más, los jóvenes son más livianitos. Las jóvenes. Las masitas. Livitas. Bro. Y te nacionalizas, internacionalizas. Leandro va a Argentina y se enamora de todas las vidas que ve allá, güey. Es todo el flow de Leandro. Sí. Las vidas de Argentina son todo el flow de Leandro. Sí, sí, sí. O sea, son pupicitas, pero a la vez son bandidas también, como le gustan a él. Sí, sí, son. La real, güey. La Argentina tiene magia, a mí me gusta mucho. Sí, pero bueno, porque seguí. Bueno, entonces sí, yo eso fue como empecé y ahí me di cuenta de dos hogas. Ellos son mi inspiración, güey, porque llegué con todo el término. Bueno, dos hogas grandes, videos así. Toda la vuelta, yo quiero hacer algo como hacen ellos. La época de las bromas. A mí me decían youtuber. Yo no sabía que era un youtuber, güey. Ok, ¿qué año estamos hablando? Estamos hablando de 2016. Bien. Ok. Ok. ¿Usted vive en Argentina en el 2017? Yo vive en Argentina en el 2017. Ay, mirá, hablaba en Instagram. Ah, sí, sabiéramos si un palo de combete. Hubiera sido un combete. Y en esa época, ya. No, mentira, la realidad era una mierda. Yo no hablaba con nadie, huevón. ¿Y con quién vivías? Los primeros, videos míos, son una completa basura. ¿Y con quién vivías? En Argentina. Yo me fui a vivir con la familia de un parcero, de mi mejor amigo. ¿Qué era mi mejor amigo? ¿En qué ciudad? ¿En qué ciudad? ¿En Argentina estamos hablando? ¡Quilmes! Ah. Eso es cerquita de Buenos Aires. Pero es pesado. ¿Cómo es el clima de Quilmes? ¿Cómo es todo allá? No, Argentina es. Argentina es estaciones. Estaciones, el clima general. Bro, el frío me congeló las huevas. La primera semana que estuve allá, me quemó la cara. Es bravo, es bravo. Me quemó la cara, parce. Menos tres, menos cinco. Sí, obvio, es un invierno. Es un invierno. Y yo soy, da, yo estoy en de Buenas, que la helada más hijueputa me cogió a mí. Menos seis trabajando en la calle. A mí los dos se me iban a reventar, weón. Yo tenía el guantecito. Yo tenía los dedos como el cuerpo de piedra, así, negros. ¡En piedra a la chiva! ¡En piedra a la chiva! Para los que no saben, aquí detrás de cámaras está Piedra, está Leandro. ¡Hey, piedra! ¡Oh, mi hermanito! Discúlpame, pero pues bueno. Pero luego te haré la referencia. Entonces, entonces, Chanti. Entonces, bueno. Papi, recongelados. Y a mí me humillaron mucho en esa casa. Yo cuando llegué allá, marica. Bueno, empecé a lo más triste. Yo cuando llegué allá, yo trabajaba. Y a mí no me guardaban comida, weón. ¡Hijos de pú! Y yo, obviamente, como yo no tenía plata. Varios de me te va a costar. Bueno, como dos días me te va a costarme sin comer. No puedo decir que todos. La real. Pero sí, weón, 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 weón. Yo pillaba que yo iba a repelar el arroz, el pegado que quedaba. Eso era como decir un puñadito así, weón. Llegué allí y me fritaba un huevito y me tomaba de comer arroz con huevoca y las noches que llegaba tarde. ¡Qué vuelta! Y entonces, ¿cómo salís de ahí? ¿O qué es lo que pasa para que salgas de esa zona? No, seguí trabajando. El primer pago que tenía, parce, pues igual. Si ellos llegan a ver esto, ellos saben que yo no soy rencoroso con nadie. Yo los quiero mucho porque algún día me ayudaron a mí en muchas cosas. No, no, claro. Me ayudaron a conocer varias partes que... En realidad, pues, mi familia no era muy bien económicamente. Lo que yo conocí fue por ellos, weón. Ya. Pues ya sabes, Chichón, Juancho, te amo. La buena. La buena, la buena. Y para la mamá y para el padrastro. En ese trabajo que tenías, ¿cuánto te pagaban? Era por venta. Era por venta. El peso de argentinos. En ese momento el peso argentino está muy devaluado. No, pero en ese tiempo estaba rico. Sí, en ese momento estaba hermosísimo. En ese tiempo estaba re delicioso. Yo llegué y pensé, bueno, hijueputa, yo me volví a la millonera que me iba a comprar una casa a mi cucha. Claro, marica. El primer pago y me perdió. Como así, huevón. Porque yo vendí unos muebles. Y resulta que si a usted le roban las cosas, usted no le pagan. Antes de usted le cobran lo que vendió. Claro. Entonces yo vendí dos alacenas. Dos alacenas es como decir, usted pone los platicos, el mercado y todo eso. Le vendí a esos unos hijueputas. Porque, marica, sí se merecen esa grosería. Le vendí a un cucho y una cucha. A dos argentinos. A dos argentinos. Marica, me pusieron a ver por el ojo de una teta, a dos cabrones. Por. Se lo vendí. A los dos días los maricas se trastearon. No jodas. Ay, gonorrea. Yo dije, marica, ese día me vendí cuatro alacenas. Eran. Estabas contento. Mil pesos. Mil. No, eran. Eran cinco mil pesos. A mí me ha dado mil pesos para la cena. Cinco mil pesos. En ese momento era mucha plata. Ahora es una mierda. En un día. Bro. Ponele que eran seiscientos, setecientos mil pesos. No, era más. En esos tiempos el peso estaba a doce, doce, ocho pesos. El dólar. Entonces yo me hice como millón y medio ese día. Yo decía, no, güey, puta, este es mi trabajo. Dos días, marica. Voy dando el cucho. O sea, se iba a cobrar ahí mismo, sino que después iba a cóbrarle o qué. Ya me pagaban ellos mismos. O sea, la empresa era el de los papás de mi amigo. Ajá. Ok. ¿Entendés? O sea, era como entre familias. Pero no eran argentinos, eran colombianos. No, yo eran colombianos. Ellos vivían por mi barrio. Pero ya radicados en Argentina se dan. Claro, eso, maricas, maricas tienen mucho billete. Sí. Demasiado, huevón. No te hablen mucha plata, es mucha plata. ¿Y entonces? Ya vendí eso y pues, parce, me dieron, man. Yo no subo el trato que nosotros quedamos. No, yo re aburrido, marica. Empezaron los problemas. A pelear yo con el marica a puño. El marica me pegó dos veces. A puño, Chanti. A ver, muy bien. A puño. Eso hubo una gonorrea, mano. Yo con el marica era días que no me hablaba. O sea, vivíamos en la misma casa. Yo salía a trabajar, el marica salía a trabajar. Y nos encontrábamos en las noches así. Al rato era que a Mugar Play, ok. Lloré, bueno, rea. O sea, no importaba un culo los puños. Peleábamos, era como por decir, mano, porque hay una indiferencia. No nos entendíamos nosotros. A lo último, en las noches, vamos a Mugar Play, bueno, rea. Epa. Ya. A los dos, tres días, otra vez dándonos puño o tratándonos mal. Es que dándonos puño. Bueno, y después del trabajo que conseguiste allá, ¿cómo fue la vida de Chanti en Argentina y ya después de regresarse para Colombia? Bueno, la vida mía en sí, huevón, marica. Rumbear como un putas. En Argentina. Yo a lo último llegué y dije, ya me dije, pues, marica, eso no es lo mío. Ya quedé con ellos de que me iba a volver para Colombia. Voy a rumbear todos los días en Argentina. ¿Y qué tal la rumba? La rumba en Argentina es diferente. No, marica, yo me adapté mucho a la rumba allá. Te hace a la previa. A la previa te adaptaste. Ey, algo. Eso, marica, no tan, tan, o sea, tan, tienen tanto marketing los argentinos que los cabrones. Ponme en la discoteca acá y acá atrás está el motel. Porque usted nomás llegue a coger la esquina y culear ahí la real. La real. Y uno llega a la discoteca a las 2, 3 de la mañana. Sí, sí, sí. Ey, sí. ¿Cómo es rematadero? No, la rumba empieza a esa hora, huevón. ¿Empiezas a esa hora? Ajá. Ah, sí. Y termina también en tiempo tarde. Una vez yo era a las 12 y media a una de la mañana allí y estaba haciendo fila en una discoteca y la discoteca va. ¡Sola! Sí. Y yo estaba con los diez. Yo sí he escuchado eso, que allá empiezan muy tarde las rumbas. Ajá. Es que... Y se va como hasta la mañana Se va hasta las 6, 7, 10 Lo común es la previa, Chanti La previa es en la casa Un asadito Fernet con coca colita ¿Cómo es el Fernet? ¿Eso qué es? El Fernet es como un trago Pero es más espeso Es como un jarabe Lo combinan con coca cola Tienen la costumbre de cortar una o dos litros O una al litro La cortan a la mitad, le queman el borde Y eso queda como un vaso Le echan el hielo, le echan el Fernet La coca cola, coca cola Fernet no se me está con pepsi Ni con bicola, bicola no, nada Es como el ron Me disculpan a los de bicola, pero pues bailan Si, ahí no les da No les queda cancha Y ahí para arriba todo el mundo El mismo vasito, papi Es como el mate, allá la costumbre de compartir Uy, papi Esa es una de las peores experiencias que yo tuve con el mate A ver Bueno, estaba comprando una moto con el cucho del parcero Porque la moto era para mí Para yo transportar unas cosas Parce, un man remueco, huevón Mueco con la densidad negra, huevón El marica tenía un mate en la boca El marica me dice Sí, pibe ¿Quieres un poco? No No, no Bien, no, manito La rebuena, papi Gracias Qué amable, huevón Gracias, papi No, la verdad Estoy llenísimo Recién acabé de merendar Comer Ahora cuando Ay, una vez No, ya me acordé de esto Ya, entramos a las peleas que tuve en Argentina Una vez Hay una discoteca muy Bueno, un boliche Eso se le dice boliche Terminé de contar La del mate Ya, no le recibí el mate Porque el marica tenía culo No, yo el marica me dijo que es que Che, pibe Que eres un poquitiliano, manito Yo estoy muy lleno La salud oral en Argentina Es breve No, es precaria Está en ascenso Apenas Sí Yo creo Es que yo no digo que no estaba huevón Es que, por ejemplo, aquí en Colombia Yo creo que la gente es la más vanidosa con los dientes No, no, y nosotros en Colombia somos La cara de la vanida a nivel mundial Sí, sí, es cierto Raúl Alejandro Cisnay viene a hacerse los dientes acá en Colombia Todo Sí, comió autóloga Raúl se lo hizo comió autóloga La doctora Jenny Te amo Leandro A Caleña, a Caleña A Caleña A Caleña A Caleña que yo estaba Con Ruti La Jenny La autóloga En el carro de Chanti En el rojo En el rojito Vemos una valla publicitaria Que están a salir puros famosos Y una doctora Y sale esta gonorrea Está al lado de Raúl Alejandro el cabrón Sí, como así No, es que literal Todos los famosos Los gringos vienen a hacerse los diseños Así Esa polla Esa polla mía es Pues la Presentamela pues Para los dientes Pues sí No, chan Para los dientes Es que me llamó bien Ella me puso el diamantico Y nada Llevo ocho años con ella Uf Bueno, esperen Ocho años Esperen, esperen Retomemos La historia del boliche Del boliche Un man de dos metros Así como ahora en Pereira Flaco Ok Papi, yo Eso fue en un concierto Bad Bunny Yo conocí a Bad Bunny en Argentina Muchachos En esa época ¿Qué concierto? Te lo juro Es la canción Se llama El Bosque El Boliche Pero él estuvo en un concierto En la discoteca En la discoteca No, entonces me toco otro Yo voy a decir Y de puta No voy a hacer que No, me toco otro No, me toco otro Estábamos en la Yo estaba en la previa El concierto Empezaba Voy a cantar a las 4 de la mañana Yo ya estaba borracho Pero yo tenía una botella de champán En la mano Era un ¿Cómo se llama esa mierda? Bueno, la champaña es más Moet No, Moet Carísimo Bueno, era una champaña Y que era mela Yo estaba re loco Porque el trago Hasta las 2 de la mañana Lo regalan 2, 2 y media Vos podés emborracharte Todo lo que querás En Argentina Es que Argentina La fiesta argentina Es muy buena Ey, tenemos el cuadro ambiacito Argentina Si no que es que Los vuelos son demasiado caros Pero bueno, volviendo Había un combate de manes Pero había una hembra Que estaba muy hermosa Y yo pues obviamente Soy pinta Dije Voy a atacar Voy a atacar Pues yo era muy tímido Pero yo duré como un mes Sin pelucarme en Argentina Tenías el pelo Yo estaba como piedra Así de afro Así de afro Piedra Piedra a la chica Decidía algo Yo estaba así Como de marica Afro Y de un momento a otro Parce Yo vi la hembra Yo la pillé pasar Llegó Ya casi Entonces yo pide la vieja Re bonito Y yo le tiré las miradas Cuando yo sentí Un zamarreo Parce así Prun Y yo Vos se querés Triple Cue puta Le dije así Ese marica Apenas Yo le dije así Marica Me quedo viendo Como un estado Conorras colombiano Le dije Que querés Maricón Que querés Tropel Y yo con esa botella De champán en la mano Y yo pegándole al piso Para que se partiera Yo estaba borracho Weyón Iba sonando Plim 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 Sin partirse Y yo ahí Esa marica Apenas me dieron a mí Una No lo marica De timbraron Porque es que yo tenía Un arma cortopunzante Weyón Sí La verdad Y eso marica Son re miedosos La verdad Los argentinos No son de pelea Sí Y el aceto colombiano Le Tiene mucha presencia No marica Apenas me escucharon Diciendo Vean estas gonorradas Que se creen Claro eso marica Ya vieron Ya vieron como las El capón Pablo Escobar De una Dijeron No maricas A vos te conocen Y una te dicen No y Pablo Escobar ¿Qué? Eso es súper estigmatizado Lastimosamente Verdad Colombiano Pablo Escobar Cocaína Allá en Argentina Súper estigmatizado Eso Pues no es que pregunte Sino que lo asocian Directamente Ya Vos si me eran de Pablo Escobar Esto era Escuchando lo que nosotros Estamos diciendo acá ¿Por qué? ¿Pensas que Pablo Escobar Está vivo? Ahorita vamos Ya vamos Puede ser Puede ser Puede ser Ahorita hablamos Ahorita hablamos de eso Ahorita hablamos de eso Ahorita hablamos de eso ¿Y vos crees que el cabrón No tenía gente allá Que de pronto le falsificara eso? Papi ahorita hablamos De las teorías Vamos en orden Bueno entonces si ya A lo último El marica le pegué Con esa botella Y me iban a sacar Yo le dije No padre es que el marica Me quería golpear O sea estaba aprovechando De mi que porque era colombiano Me estaba tirando Xenofobismo Xenofobia Xenofobismo Claro Xenofobismo Xenofobismo se le dice a eso ¿No? Xenofobia Xenofobia Ya entonces me dieron sano Ahí cuando empezó a cantar Bad Bunny Y yo bien loco Y lo que me dio rabia A Bad Bunny Ojalá llegue a ver esto Bro tenés que cambiar Wevón ¿Por qué? ¿Por qué Shanti? ¿Cómo me vas a tirar ¿Cómo vas a tirar Una puta toalla sudada? Wevón El marica llegaba Y se cago de su brazo Yo creo que la escupía Y todo Yo me hago matar Y la tiraba Wevón Yo me hago matar Llegué yo El marica se quitó El reloj de la mano Tiró eso así Papi La mano de puño Que se te hubieran Que haber dado En la discoteca Yo pillé Que tenían una vieja así Mano Te lo juro ¡Boom! 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 ¿Por las toallas? No Por un reloj Pues no sé cuánto Costará el reloj Tiene que ser muy caro ¿Va a poner Tiró un reloj? Tiró un reloj Tiró las gafas Tiró una bufanda Y tiró las toallas Yo no me metí Por coger nada de eso Pero vos borracho A mí si me cae encima Loco Pero tampoco me va a matar Papi Le empieva a morder la mano A cualquier marica Que me empieva a agarrar Sí, la chimba Bien todas Marica conociste a Alboni En una discoteca En la Argentina Estaba calvo Con esas rayas en la cabeza Sí, a mí también me tocó calvo Eso es un buen título Para el clip, ¿no? Chanti conoció a Alboni En la Argentina En la Argentina Pero estuvo chimba Ok Bueno ¿Algo más relevante Que te pasó en Argentina O ya cómo fue Cuando regresaste a Colombia Cuando conocí Bueno, conocí los estadios Yo amo el fútbol, marica Ah, ¿les conociste? Conocí el estadio de River El de Boca Conocí el de Lanús Conocí el Conocí el de Quilmes ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo es el ambiente En los estadios de Argentina? Una chimba Yo iba a entrar al de Independiente Pero el de Independiente Es muy Es una caldera Sí Me daba miedo Porque yo decía Marica Hay lugares donde llegan Y le hacen quitar la camisa A las personas Y me contaron una vez allá Que un man de Un man de Independiente Le hizo quitar la camisa A un man de Racing Y lo mataron a cuchillo Uy Eso pasa en todos lados Obviamente sí Yo me timbré Yo no entré O sea, yo los conocí Más nunca había un partido Ok Conocí muchos estadios Weón, casi todos Cilindro, oficial Cilindro Obvio ¿Cuál es el que más se gusta de Argentina? El equipo de Argentina ¿Qué más se gusta? Racing Sí Racing Yo tengo un poco de posters de Racing A lo bien Yo compré solamente cosas de Racing Lisandro López ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Marica, yo amo mucho a Diego Milito Weón Ah, ok Diego Milita es una bestia para el fútbol Bueno, fue una bestia Lo recontramaba Yo toda la fortuna de ir a un partido a Medellín Racing en el cilindro Qué chimba Ok ¿Cuál es el hincha de quién en Colombia? Nacional Soy del verde, soy feliz Sí, eso es Qué hipocresía, ¿no? La plena Pero mire que, o sea, yo amo el fútbol y parce, fútbol en paz Pero yo apoyo mucho de mi ciudad, Cali, huevón Porque en Cali tengo muchos, o sea, la mayoría de los jugadores Algunos jugadores del Deportivo Cali son amigos míos, son conocidos Ajá, chimba Y muchos de, bueno, yo conozco un parcero de la directiva del Cali que también es muy amigo mío Y el marical que siempre me regala boletas para que vaya a ver al Cali Una vez, jugué a ver Cali Nacional, casi me matan ¿Sí? ¿Real? Casi me matan, mano ¿Cómo? Llegaron unas gonorreas Yo hubiese en camisa Llegaron unas garras, huevón No estoy diciendo que toda la gente del Cali Sea de ese término, ¿no? Pero me llegaron, marica Me acorralaron con mi hermano y con mi mejor amigo Me dijeron, ¿qué opiró? ¿Y la camisa qué? Aquí respetamos los colores Yo estaba hablando Yo no sé con qué criterio le he hablado a los maricas Que yo le dije, parce, hay mucha más gente que está sin camisa A mí no me vengan a joder Se lo juro que yo le dije así, por mi madre, huevón ¿Y entonces? Entonces, maricas, ¿quién es qué? ¿Cómo es que me estás hablando? Y como yo también me agrandé Porque ahí estaba la policía Y de, parce, como se escuchó Como se escuchó, leía así Entonces, maricas, como que si me van a ir encima Yo me voy a hablar de los policías Y ya empecé a buscar Ya empecé a buscar como en dónde escudarme Fui a Oriental El Cali iba ganando 3-0, marica Nacional empató Ahí empezó el mierdero, marica Y se me salió un Le hicieron una falta a un mando nacional Y yo ¿Qué ojo es? Yo tenía una hembra al lado, marica Esa hembra es qué ¿Qué? ¿Qué escuché? ¿Qué escuché? Y yo ¿Cómo va a pitarle a una nacional, hombre? Ay, me tengo que cambiar la marica Ya me vi con esto desgollado allá adentro, marica Cuando empezaron los tropeles por allá Como en tipo suroriental Le estaban dando culo de puñiza a un marica A unos animales del Cali Dios mío, ahorita cómo salgo de acá Mi hermano Ay, adivina con quién fue ahí ¿Con quién? Ay, fui con Asmet Ah, ok Asmet Fui con Asmet ese día y la novia Y para completar la novia Se va de rojo Un hijueputa Partido del Cali Nah Ay, gonorrea Nacional Se fue de rojo, marica Nah Esa vieja estaba más asustada que un putas Yo le decía No, no te haré Es que no pasa nada Y esa hembra No, marica ¿Yo para qué vine por acá? Es en Cali Mucho más violento que acá, ¿o qué? No, eso es en todos lados Eso en todos lados Pero últimamente Al menos lo que me ha tocado aquí en Medellín O sea, yo Últimamente iba a dos partidos del verde Y es sano Lo que pasa es que las barras de Medellín y Nacional Sí tienen muy seteadito la paz Están muy seteadito porque los líderes ya son Muy adultos Sí, porque por ejemplo El último clásico Vos también fuiste El ambiente fue una chimpa Hermoso O sea, lo único que hubo en el estadio Fue que se tiraban pero cantando Exacto No hubo peleas Yo Respetando el resto de barras de Sí, hágale Sí, sí, sí El resto de barras de Coja una más fría si quieren El resto de barras de Colombia Yo creo que las Las barras más cabronas Son las de Medellín y Nacional Sí De Medellín Nacional sabemos pues que tienen chada en todo el país No Pero Medellín y Nacional de Medellín Son unas barras Muy organizadas Perro Hasta se lucran Son unas barras que Hay gente dentro de la barra Que vive de la barra Qué chimba Yo le tengo mucho miedo a la Hinchada de América Sí, yo también Demasiado miedo Siento que están posadas Y es por el mismísimo diablo Son los diablos rojos Por eso te digo ¿Me entendés? El escudo Como que todos los Todos los abarca Como digamos Esa violencia Están demoniados Ojalá Pues bueno Si de pronto me estoy equivocando Igual la buena para todos No estoy No estoy Generalizando Generalizando No Así como hay personas buenas En las barras No hay personas malas ¿Me entendés? Entonces pues no, nada Balar el fútbol en paz No, ya no Ok Ahora no van a apelar Muchachos Hay una parte De la historia de Chanti Que todavía no conocemos Y es ¿En qué barrio de Cali nació? ¿Y cómo fue la infancia de Chanti? ¿Dónde nació? ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo es su familia? ¿Con quién creciste? No, la infancia mía Fue una completa gonorrea ¿Por qué? ¿Por qué? Contanos Porque yo me creí En uno de los barrios Más peligrosos de Cali ¿Cómo se llama? Y sigue siendo peligroso ¿Cómo se llama? Manuela Beltrán Duro O sea, difícil Un barrio difícil O sea, ese barrio Yo nací allá Ese barrio sigue siendo Lo mismo hace 24 años Que yo tengo de vida O cambio Siguen haciendo Las mismas bandas Delicuenciales Las extorsiones Marica, donde viene Manuela me pelan Weón Pero sí Dios quiera que pues Parce Le metas mano A ese barrio Educación Siento que hace Mucha falta eso Weón Educación Trabajo Marica Socialismo Cultura Eso, cultura Bueno Pero bueno, entonces ¿Cómo fue tu vida? Bueno, la vida mía Weón Vivir hasta los 4 años En Manuela Beltrán Y ahí pasar a un barrio Con las mismas similitudes Weón Caliente Extorsión Asesinatos Drogas Drogas Yo la verdad Yo le agradezco mucho a Dios Por yo no ser drogadito De verdad Yo estaba donde parceros O sea, que han sido Dueños de bandas O sea, dueños de bandas Y yo parchaba con ellos Ok Y los maricas Me defendían de cualquier problema Porque mi cucho tenía una tienda Y cuando las gonorreas Antes de yo conocerlos Iban a robar a mi papá Por cada vuelta que coronaban O sea, los maricas Digamos Pelaban a un man Ya sabían a qué tienden Ir a robar Weón A mi papá Trago Ron Papitas Los maricas Tenían su dealer De trago Ok Eso era algo así Weón Y nada, marica Sí Viví hasta los tres años En Manuela Ayer nació Mi hermanita menor Y ahí para allá Aparse Tropeles Y más tropeles Con la familia Mi papá lo tenían amenazado Lo querían matar Porque mi papá Era una persona Que no se daba de nadie Pues él es paisa Un paisa no se daba Weón Ni era de nadie Weón Mi cucho Los maricas eran Confierre Mi cucho Había con un machete Weón A parar brinco Por nosotros Marica Parado en la línea Sí, sí, sí Ese marica Puede tener 67 Y ese marica Ahorita De poder puño Con el que sea Ese marica Me le quitó El sombrero A mi cucho ¿Tu cucho Es tu ídolo? ¿O quién es tu ídolo? No, yo siento Que mi papá Es mi ídolo Porque pues Para ese marical Se fue de la casa A los nueve años Weón Uno con nueve años Un niño Que andaba haciendo En la calle Weón El marica Probó el vicio Porque marica Lo ha contado La otra vez Lo contó En mi stream Que yo estuve con él Sí El niño Que él probó marihuana A los diez años Joda Muy chiquito Muy chiquito Pero ¿Sabes por qué, wey? ¿Qué pasa? Porque marica Estaba triste Haber sido de la casa Y un marica Llego y le digo Papi Eso le quita la tristeza Eso no lo pone a pensar En nada, weón Mi cucho Como era muy inocente Que No, es un cigarrillo Es un cigarrillo Hágale, fume Mi cucho fumó Y ahí, papi Ahí ya quedó mi cucho Pues la verdad Yo no sé si hasta ahora Fumará todavía Pero sí No Y a mi cucho Le tengo admiración Y si el marica Llega a enojar por esto Mi cucho es muy parchado Weón Y ella ya lo contó En stream Yo no siento que Se va a enojar por esa marica Y la cucha Una guerrera Vendeora Vendía arepas Papá, dale Le estudio a mis hermanas, weón ¿Cuántas hermanas en eso? Nosotros somos cinco Son tres mujeres Y dos hombres No tenían televisor En su casa, definitivamente Yo creo que no Sí, claro Le dan al peluche Lo que marcaba Mi cucho Mi cucho Una bestia Para el sexo Ah, no Ah, no ¿Qué hará gan? Tiro fijo Cinco Lo más gonorrebo Es que una vez Los vi chingando a los dos Ah, esco Tanta historia Mamá El chat El título El chat Y ve a sus papás chingando Una vez le dije eso a mi mamá Y se puso a llorar de la pena Marica ¿Qué? Porque mi mamá es muy tímida Mamá no es como tan abierta Para hablar de eso Yo le dije a mi mamá En un stream, marica Mami Yo te vi Con mi papá No Ay, Juan Pablo ¿Cómo vas a decir eso? No Que le salían las lágrimas De la pena No ¿Cómo vas a decir esto De la gente? Mami El sexo es normal Eso ya está muy normalizado Parchate ¿Vos me has visto chingar a mí? Ella me vio chingar una vez a mí Ah, no bien Es buena Y como si nada Huevón ¿Cómo así? Llegó y abrió la puerta Y dice que Juan Pablo Ahí tengo arroz Ahorita lo apaga Y fue así, marica Y se fue Y yo con la hembra aquí En plena fase pollito O sea, tengo una teta en la boca No Eso muy muy bueno, rea Porque pues, marica La verdad Mi mamá me dañó el tibio Me lo dañó Me lo dañó Claro, porque la hembra Intimidó Le dije, no, no te dares Parchate Que ya no va a volver Tocó seguir aplicándola Y ya, marica Sí, vendía arepas Vendía lociones de Hey, bonésica Trabajó Guerrera, guerrera Trabajó en industrias De plástico Haciendo pelotas De fútbol Y culo de baba Vamos a tomar agua ¿Qué lo dices? Se quedó en cámara Bueno, y entonces el Chanti Después de salir del colegio ¿Cómo fue Chanti? ¿Cómo era Chanti en el colegio, verdad? ¿Vos eras el grupito De los excluidos O hacías bullying O cómo era la cosa? Es raro Porque yo primero, a noveno Fui la persona más callada del planeta Ajá A mí me recochaban Y yo era como No, parce No me recoches, güey Recochaba de marica A mí no me cojas de estrada Hubo un momento Donde a mí me hicieron bullying Como en séptimo Que cualquier maría Que entrara al colegio Me pegaba De buena O sea, como que Para entrar a ese círculo Tenía que cachetearme a mí Qué puta Una vez Qué puta Una vez hicieron una ronda En el salón Para cachetearte Para que El nuevo me pegara ¿Qué? Qué puta Y ese marica me puso a llorar Horrible, güey Pero por qué No sé, cabrón Y vos no te le parabas Vos te dejabas No, yo no A mí no me gusta la pelea, mano A ver, buscar pelea no Pero si a uno lo busca, mano A Pelí tampoco A Pelí tampoco A Pelí tampoco le gusta la pelea Por eso se retiró Mira Te lo juro Yo he peleado como seis veces Las seis veces me han pegado Porque yo me dejo pegar Ahorita lo prendemos, ¿o qué? Prendámoslo Para entrar al grupito ¿Por qué? Porque yo soy muy noble, huevón Sí, sí, es verdad Yo soy un pelado muy noble, marica Vos me podés pegar a mí Póngame un ejemplo Me podés golpear Yo busco arreglar las cosas De por qué me pegaste Ok Yo no peleo con nadie A mí no me gusta alegar con nadie Ni tener de enemigo a nadie Pero es malo O sea, es malo Porque lo juegan a ustedes, huevón Por ejemplo, en el colegio Pues yo creo que ya salte Hora de la vida, marica No creo que Alguien sea tan hijo de puta ¿Sabes hace cuánto no peleo? Por ahí nos Cuatro años y medio ¿Cuándo fue la última vez que ustedes pelearon? La última vez que pelear fue En octavo en el colegio Años Por ahí diez más Pero sí, yo creo que yo en el colegio Sí No, yo Peleé La última vez que pelear fue una discoteca A puño A puño Para los veintidós Ah, bueno Veintidós, más o menos Hace dos años no peleo Ah, no, que cuatro, loca Y entonces he hecho la historia A ver Yo peleé en plena cuarentena En una fiesta de Jordan Hurtado No das ¿Qué? Jordan Hurtado me invitó a los cumpleaños Eso era una limosina Y bueno, llegamos a Lolas Una discoteca de Cali Lolas, sí Llegamos a Lolas Ok Parchado Yo ya estaba rumba Estaba demasiado Estaba tan loco Que el pastel Lo puse en el capó De un hicueputa BMW Ay Y ese pastel pesaba como Cinco libras Era re gigante Y yo dije No, yo tengo que poner este pastel Pongámoslo en este carro Y era el dueño de la discoteca Me llegó el marica y me dijo ¿Quién puso eso ahí? Y yo Yo, papi Usted es que es huevón Quito de ahí Me dijeron No había entrado a la discoteca Ya iba a pelear Entonces bueno Entré a la discoteca Estaba rumba Y había dos gators En una mesa Y un parcero me dijo Papi, traeme los dos gators Que son míos Yo los cogí Pero como el parcero Era un amigo mío Lo destapé Y me lo tomé Cuando me llega otro marica Por la espalda Y me zamarré otra vez Y yo ¿Qué? Yo papi Que como te me vas a tomar Mi gator Conorrea Sabes que me lo he pagado Te golpeo Me dijo así Le dije Uy, parce Que pena No sabía que era tuyo Huevón Disculpame Breve, papi Anda a cómpramelo ya Bueno Yo voy y se lo compré 15 lucas Un gator Me disculpará El parcero de Lolas Qué chimba de gator Ese me veía como que Bañado en oro En oro El gator de Lolas Tiene cristales de diamantes Ese gator Ya, pero no peleaste No, pero a ti Listo, bro Te compré el gator Papi, qué pena A mí no me he comprado Una, me he comprado Los dos, huevón Qué putas Le dije Si, sas Te lo iré a comprar Tu puta madre Marito Yo estaba Siempre estabas loco Siempre estabas loquito Si decís Te va a comprar La puta de tu madre Porque no te va a comprar Nada más ¿Qué? ¿Cómo me decís Gonorrelli Papi, cómo es? Me quité la chaqueta Que tenía Y sin miseria Le mandé un traque Que un déjeme Marica no se agache Papi Te lo conecto En todo el ojo Ahí no llegaron A separar Cuando yo pide Que el marica Llevo y tiró un puño Ay, Gonorrelli Me quedaste durísimo Yo cogí Yo cogí un hijo de puta Red Bull Que vienes a mesa Y Páselo Lo tiré Cuando llegó Mi mejor amigo ¿Vos sabés cómo Nos maricas? Se le manda Lo empujé yo Llegué Lo empujé yo Llegó mi socio Y uno entra así Y uno entra con las piernas arriba Marica, llevo y lo empujó Que dice Che, mano, lo desnucó Y marica lo empujó así Y el lado Y el marica hizo esto Y el marica llevó y se quitó la camisa Y bre, lo que es con mis socios es conmigo Y papi Ahí se formó el mierdero más Higüeputa A ver, ¿ustedes creen que si nosotros algún día nos llegamos a pelear en una discoteca Nos defenderíamos? No, ustedes pegan O sea, si yo por ejemplo Yo dudo que ustedes Yo dudo que ustedes dos se metieran O sea, si me van a pegar a mí Yo dudo que se meten No, yo creo que yo sí me meto No, si huevo, no, huevo Yo soy el socio, huevo No, yo soy el socio, huevo El socio, huevo Leandro, no Oh No, leandro se quedó en un sillón como siempre Leandro, chupando huele con una vieja que es el padre No, no, no Leandro, los puños, marica No, Leandro, yo quería que la última vez que había peleado Chanti Fue en la canción de Deco Que se formó ese mierdero, huevo Ah, sí, sabe Yo también, huevo ¿Prendieron a Chanti? No, yo pensé No, no me voy a acordar de ese día Pa' esa no fue Si yo también hubiera estado ahí metido oleando puños ¿A cuál canción? ¿Qué sucedió? Echa en el chisme Que fue una vuelta ya de Deco El lanzamiento de una canción de Deco ¿Y a quién fue que le metieron un estrellazo? Ah, le pegaron a la... El del cielo se me cayó Que le pegaron al mundo de Juancho Sí, 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 sí No, yo fui ese día, pero me fui Yo era estado, papi A mí nos invitaron ¿A quién? Ah, y entonces Si a mí me deben pegar a alguno de ustedes, me metí Sí, obvio Claro Yo me meto ¿Leandro me metería por mí? Claro, huevo Sí, obvio ¿Vos qué crees? ¿Leandro se metería por vos? No, yo siento que sí Maika me quiere mucho Sí Besen, besen después, besen Un piquito Yo siento que Anderando nos llegan a tirar a matar Yo me hago matar con él Ese cabrón ya no es mi amigo Es Mike, que es mi hermano, huevón De otra cucha Es que huevón No es real Ey, un history time Hay que acorrito Pero tenía que contarlo A ver, history time La primera vez que lo chuparon La primera vez que lo chuparon Entre ustedes Esto va a dar admiración Para ese cabrón Que por cierto Lo quiero mucho, bro Lo quiero mucho, cabrón 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 Pero le responde No, eso le ríe No Él es muy tímido Sí, yo lo sé Para decir las cosas Dígale, dígale Que lo quiero No le gusta hablar de eso Porque la vez que habló de eso Le pude a llorar ¿Cuándo? Cuando empezaste a hablar De, bueno, como empezaste Y todo eso, ¿te acordás? Con la gorrita en el stream Sí Ah, que yo se iba a entrar Y lo vi chillando Y en el otro stream Paísa con Y yo Y con la hora de semana Está chillando por ahí Déjame, idiota Yo creí que está chillando por ahí Y yo me lo sé Súpido Bueno, Chanto, entonces Yo literalmente estaba muerto En redes sociales Finiquitado Entre Rau Como dice Rau La tiradera Jacob Yo estaba muerto, marica Porque En enero me cogí una sanción De Facebook Hasta abril Uf Yo tenía Ahorrado 14 millones de pesos Y con los 14 millones de pesos Me tocaba Pagar arrendo Comprar comida Pagar el arrendo De mi mamá De la casa Hasta abril Hasta abril Uf No, no estaba tan jodido, Chanti Si estaba jodido Porque donde yo Marica Pesona Trabajo Donde yo vivo Los gastos son de 2 millones mensuales Serían 2, 4, 6, 8 La gasolina del carro Cuando salía También va descontando La comida En comida Servicios Servicios 14 palos se van Si la desayun En dos casas se van Si, si En dos casas se van De 10 putas Aquí llegó mi carrera Como creador de contenido Yo tenía el carro Yo decidí Unas noches decidí Salir a trabajar en Uber Huevón Con mi carro Con mi carro Porque pues dije Marica Si yo me quedo viendo Con esos 14 millones No voy a poder hacer nada Empecé a buscar soluciones Grababa todos los días En rojo, amarillo Rojo, amarillo Facebook Rojo, amarillo Y yo no Entonces conocí un parcerito De Ecuador Y él me dijo Parce, trabajemos juntos Pásame tu página Tenía que darle acceso A la página Oye, marica Pues No tengo nada Para perder La página Está en rojo Si el marica La roba Pues que hueviputas El destino a la S Le pasé la página Y el marica La empezó a trabajar A trabajar Marzo 24 23 Voy a viajar A Medellín Voy a viajar A Medellín Voy a viajar A Medellín Algo me lo decía Partido de Colombia A Venezuela Ahí es donde conocí A todo este poco De huevones ¿En dónde fue eso? En del este Del este Ah Donde conocí a West A este marica Sí, sí, sí Yo estaba aburrido Yo dije No, pues yo me tengo que ir Yo me tengo que ir En dos días a Cali Cuando me dio por llamar A Leandro A ver si me contesta Lo llamé Marica no me contestó Pule, mal amigo No hay tiras En ese tiempo No éramos amigos En ese tiempo No éramos amigos La real Conocidos No éramos amigos Ni conocidos Huevón Casi Cruzamos unas palabras Y ya Pero a ver ¿Vos por quién Llegaste ese día Allá del este? Por Leandro Pero es que perro No te hicieran conocidos Porque para que te invitan A participar con otros Es que el marica La verdad yo no sé Que me vio ese huevón a mí No, invitarme ese día Pero es que Leandro Recuerda que Por ejemplo No sé Si vos hace cuánto tiempo Conocías a Chanti Que vos Cuando estaba ¿Recuerdas que había una fiesta? Que vos me llevaste en Cali A una discoteca Que allá fue donde yo conocí a Chanti Ah, sí Marica llegó Yo lo conocí Porque es que Vean, yo entré en una discoteca La historia fue esta Yo llegué con Leandro Leandro me dijo Oye, hay una fiesta En tal lado en Cali Yo estaba en ese entonces allá Entonces yo fui con Leandro Y cuando yo entré De la discoteca Dí los primeros pasos Y después me tocaron la espalda Y cuando me volteé Era esta marica de Chanti Es que Hey Guti Hablalo ¿Todo bien o qué? Por ahí te he visto en redes Que chimba lo que haces Hablamos Hablamos Y ya Hey papi La buena Me quedé hablando un rato Y ya eso Yo me parché con Leandro Y ya de ahí No lo volví a ver nunca más Lo volví a ver Fue ya cuando Vos te relacionaste más con Leandro Y nos vimos acá en Medellín Y ya Pero vos cuando lo conociste ¿Cuánto tiempo llevas de conocerlo? No Es que yo lo conocí A él un nama Una rumba Ajá Él estaba allá Y ahí estaba la vida Que me gustaba Marica Entonces yo dije Ah pues pucha Pues los dos están allá Me parché con los dos Y ya Y fuimos Y la verdad Nos compartimos casi ni chingos No No Este marica Empezó a perrear A una vieja al frente mío Pero me trajo Me trajo una hembra ahí X Y los dos empezamos a perrear Con viejas Oye sí Porque Porque ya había rato Claro Los dos empezamos a perrear Hubiera sido raro Sí Imagínate ahí bajando la lenda Haciendo de la carreta A la carecilla Entonces Y qué putas Bueno Sí Solamente lo dije a ver Bueno parce El marica me invitó Ya luego me llamó Él me volvió la llamada Me dijo papi Estamos en del este Yo no conocía Nada de Medellín Llegué allá Ya están todos estos maricas Los saludé El marica me recibió Con un trago Y ahí empezó Toda esa aventura Que estamos ahora Qué lindo Chanti Pero lo que contaste De las redes sociales Que estabas diciendo Que estaba muerto En redes Que te revivió Sí Eso fue Entonces A partir de ese momento Ya donde empecé otra vez Como a levantarme No acuerdo Que ustedes editan Me contó una historia Que me gustaría que comentaras Por acá Sin nombres Y sin detalles La vez que Te fuiste a hacer el amor Con una vieja Pero la vieja Te puso Una condición Y vos Dijiste ni chimba Yo voy pa' esa Y me llevo esa condición ¿Cuál güey? ¿Cuál güey es? ¿Qué güey es esa? La de La del sacol Bueno Ya me da la recuerdo Esa anécdota Es muy buena Ya la recordé Contame Contame No, no, no Resulta que Había una hembra Que estaba Re contra Hiper mega buena En Cali Y la hembra Era super farándula Yo era un bobo marica A la real Era Era Era, era, era Ya no Ya solo es marica Ya solo es marica Ya solo es marica Ya Qué putas Bueno Resulta que la hembra Estaba re buena Y yo la hembra Le tiré los códigos Y la hembra nunca me copiaba Nunca, nunca Normal Pues ya decía Que tenía manes más pinta A quién copiarle Así te decía Pues sí Era como Era como Decirlo así Sí, ok Porque pues Ustedes vieron mis fotos De Facebook Cabrón Y era una basura Sí, la verdad Sí, suavecito Y una vieja de esas Copiarme a mí Con ese 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 En Facebook A ver, tenías una foto Cuando tenías el pelito pintado Así mono No, no, no Ah, porque con esa marica No he parado la madre Nosotros Estaba Más ya de la droga Que piedra 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 Estaba tirando muy duro Bueno Si resulta que en buenos tiempos Ya andaba mucho a la calle Y la hembra me di cuenta De que la hembra metía a sacol Boxer O como le dicen a eso Ajá Sacó Y bueno siempre Yo tenía una platica Porque yo trabajaba construcción Con mi cucho Los sábados y los domingos Antes del día de estudiar Yo trabajaba los sábados Me pagaban 35 lucas Y el domingo Devenaba con 70 lucas La hembra empezó a decir No, me quiero trabar Pero no tengo plata Llegué y le dije Pero entonces vos que consumís La hembra me dijo No, yo consumo boxers Yo No Papi, pero es que es muy denso Que no le digan eso O sea, la plena mala La realidad El sacol es Es estar Ya caer muy bajo Sí, sí Y caí más bajo yo Copiándole, huevón Sí, por supuesto ¿Le compraste sacol entonces? Obvio Un tarrito Un tarrito ahí Le compré un tarro de ese tamaño Valió como 15 lucas 12 lucas ¿Valió la pena? ¿Te la culé hace? Cada segundo de mi vida Maldito segundo Maldito segundo Le daría sacol de nuevo Le daría sacol de nuevo Putas Ahí estaba muy pelado No estaba haciendo No veía el daño Que le está haciendo A esa muchacha, huevón Que por cierto Si llegaba a ver este clip Perdóname Chimbra sacol ya No, pero que yo de puta título Chanti le daría sacola A una niña En Cali La droga en la no La droga en la vida De Chanti Droga a una niña Con sacola Para tener sexo con ella Uy, papi Lleguemos al fondo de esto Listo Le dije Voy a ir a comprarlo Uy, lo compré, huevón A la ferretería más cercana Lo compré, papi Más cercano Lo compré Y entra la pieza Marica Éramos dos pa' dos Un parcerito Está metiendo sacol Con otra vía En la otra pieza Yo decía Marica Qué puta Qué puta Se está haciendo yo Se me lo veía en el brunch Huevo Es un cagadero De buena Bueno Este Chanti Comprando sacol Todo paro Bueno Yo papi Yo vi la hembra Yo vi la hembra Yo vi la hembra Embracier Y la hembra Empezó a meter su sacol Normalito Su sacolcito Pues ahí Va a meter su sacol Y yo pues obviamente Disimulando También empecé a meter sacol ¿Qué tal el sacol? Pero yo no metí tanto Pero sí obviamente Me engaloché Porque obviamente Yo estaba así Pero Yo no suspiraba Esa hembra Parecía agosto Marica Venteando como un putas Qué huevo No pasa a soplar Esa hembra Estaba así Yo Cuando pide que la hembra Cayó Llegué y dije Qué puta le pasa A esta vieja Huevón Me dijo Chanti Es la hora Es el momento Papi Yo da que mi chimbo Y la ensayo Entonces Cuál es que curva Las de esa vieja Y en realidad Marica Qué pecado Dios mío Ojalá Ojalá Ya salí de las drogas Huevón Si es que están las drogas Amén 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 Y si no Al último que me di cuenta La hembra ya tenía dos hijos Ah Ya Ya le habían dado Hasta más no poder Huevón Qué pecado Pero pues igual Fue una de mis experiencias En el sexo más bizarras Que tuve Huevón Oiga Llevamos resto de tiempo En la entrevista ¿Qué? Sí Nos lo ha ido súper rápido ¿Cuánto? Me pareció Ponería aquí unos cuarenta minutos ¿Tan rápido? Nah Cincuenta minutos Muy bien Pero sí O sea Podríamos dividir la cosa en dos Ya Podríamos hacer la historia de Chanti Espera Toquemos lo último Toquemos lo último de redes Y ya después lo demás Me parece Lo último Lo que queremos saber de redes ¿Verdad? Como que la roban Como siempre La roban los domiciliarios 24 y media Pero ya están en campes Ya las están preparando Bueno Chanti Referente a las redes sociales ¿Qué fue? ¿Qué red social fue la que Te empezó a hacer conocido? Yo empecé con YouTube Ajá Qué huevotas videos Voy a admitirlo Hace mediados del 2017 Pelí que es YouTuber Dice que hay huevotas videos O sea Pero a lo que me refiero es Eran buenos Es que me daba mucha risa O sea eran buenos Pues a ver Chanti Considerando la época No Considerando la época Porque hay videos Que obviamente en esa época Eran muy buenos Y que ahora eran cringe Pues marica no Ahora eran cringe Es como lo de Mega Killer Ahora en esa época no Exacto No sé O sea pero yo quedé Oye uno en directo Uy papi Bueno Es que él tiene carisma allí O sea Porque YouTube es mucho carisma ¿De YouTube pasa hacia dónde? O sea guise ahí Tengo algo para contar Re hardcore Tírala ¿Qué qué? Fue de redes Yo recuerdo que una vez Me invitaron a un evento De influenciadores en Cali Ajá Eso fue en la Universidad Autónoma Occidente Era como un tipo Ayudar a las personas venezolanas Porque en el tiempo Pues estaba pagándolo de Venezuela Y eso ¿no? Habían personas duras Estaba Lago González Creo que también estuvo Flor Tamayo Me pareció Bueno Y yo lo admiraba mucho a ellos Y Yo tenía como 3 mil seguidores en YouTube Mierda Una mierda Sí No era nada Es gente pero Sí pero o sea A comparación de Ajá Pero en los tiempos Digamos que era pues una buena cantidad No era tan mierda Pero ya en el 2010 Ya tenía 15 mil Bueno No me dices 16 Ni le digo yo cuánto tenía De caña Eso Bájale el caña Que me está dando caña A este mal parido Pero en ese entonces Pero en ese entonces 15 mil o 3 mil Pues 2010 En Colombia Yo le voy a tener 15 mil En el 2011 Y eso era más Hijueputa todavía Porque usted empezaba de mucho Y era algo que tenía diferente Yo era gaming Y el de la ¿A usted era 100% gaming? Yo era 100% gaming Es que gaming en Colombia En esa época era mucho No Era mucho Y marica ahora el gaming tampoco sea lo más Sí en Colombia En Colombia nunca ha pegado el gaming Pero En ese entonces Supermeritorio Bueno entonces ¿Dónde te quedaste? Estabas allá con 3000 seguidores Habían unos youtubers re duros Que yo no quiero nombrar No No voy a nombrar eso Pero muy duros en Colombia Ah Entonces Dudo en Colombia Sí Que no quiero decir nombres Ok No pasa nada Una vez Pues bueno marica También fue muy confianza De mi parte weón Llegué a marica En mi serie Papi Yo soy super fan tuyo Me le abrí de patas Duro No marica Ay papi Que chimba Hasta ahí Le digo papi Gracias Nada Que chimba Ya Así Bueno y que esperabas Yo Yo pedía que No papi No pues yo esperaba como Hey papi Que bueno Seguile metiendo Trin O como apareces vos Como te llamas O sea pero vos les contaste Que vas a hacer videos Sí Pero yo les conté casi Un poquito de lo mío Que marica Ay papi Que chimba Ya Todo que va así Luego como al año Me los volví a encontrar Ya tenía yo 15 mil en YouTube 15 mil 18 mil Hey papi Lo marica Estaban ya como suave Bajando Ya estaban como Ya monstrim Sonaban pero ya Estaba como trim Todos somos moda Todos somos moda Sí Ay papi Como vamos Hablame papi Todo bien o que Ya me saludaban Ya cambié el trato Hablame papi Todo bien o que Sí por ahí pide el video Del gay Que yo no sé qué Subo muy duro Tiene como 600 mil reproducciones Que chimba Cuanto te dio eso Que trim A los días Pegué como otro video Como 400 mil Es que YouTube Me ha borrado videos duros Los que has visto ahí Eso no es nada Ahí me han borrado Dos videos de 800 mil Uno de 500 mil Y en ese tiempo Era muchas veces Uno de 300 mil En ese tiempo Papi era Que chepota Entonces Entonces eso Me bajó mucho El engagement del canal Claro Cuando uno le mete en manzo Eliminan videos No papi Me pusieron dos strikes Estuve a punto De que me eliminaran el canal Pero por qué Chanti copyright O contenido explícito Era más que todo Como copyright No pero O sea el copyright Duro que de pronto De pronto No pero es que en los tiempos Era duro Todavía 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 Yo no sabía nada Entonces No tiene que tener conocimiento Porque si no El copyright se lo culera Se lo culera En todo lado Me tocó Me armarle Al contenido Ya duraba 15 20 días Subir un video Por el mismo Por los mismos strikes Porque si hacía otra cagada Chao canal Y ahora Marica Me los encuentro Los youtubers En este nivel Donde estoy No soy rencoroso Ni nada Pero Pero ahora si me hablan muchos Y quieren que yo los ayude Así es el mundo Es que así es la vuelta A mí también me llegó a pasar A mí también me pasó La verdad Por ejemplo Vea yo antes Yo antes de ser Voy a contar Esto era mía Aquí no me digan Vea yo antes Cuando era mega killer Entré a un Creo que no sé Voy a decir nombres Porque me la llevo con él Y él mismo me dijo Llegó y me dijo Este marica De DVD Él tenía un equipo Que se llamaba Ternum Y yo entré Como mega killer Entonces en ese entonces A mí me da muy bien Youtuber Yo les conté Que yo abandoné Entonces luego Volví la visita O sea Ya no era lo mismo Entonces tan Yo estuve Yo estuve ahí Y luego hice el cambio A Pelicanger Y en los inicios Yo tenía 20 visitas por video 20, 40, 50 Entonces marica Era en ella Hay que subir las visitas Hay que subir las visitas Y yo Poquito a poquito Luego un cielo Luego un ciento O sea Entonces De un día a otro Porque uno le tenía Que escribir a esa gente Para que le publicitaran Un video en la historia Yo Ay papi Su video hoy Para que No me respondían Marica Y yo ya escribía Por ahí un mes Marica Y no me volvían a responder Nunca Entonces yo asumí Ni que la me dijeron ellas No están en el equipo Yo asumí directamente Que yo ya no estaba en el equipo Luego pum Estallé Y entonces Por ahí uno o dos De los que eran del equipo Me escribieron Que Pelicanger Yo nunca le respondí Por lo mismo Porque yo Yo sí estaba dolido Entonces hace poquito De BD Yo me dije Es que marica Soy yo que le decía Al otro Es que ya que ese hijo de puta Que marica mete bots Que no sé qué Y vea Entonces ¿Quién le decía? D BD Le decía Al otro parcero Que era con el que yo Tenga contacto Es que no Que ya que ese marica Que él mete bots Que no sé qué Y la historia Me dio la razón Pero Ajá Y lo demás Entonces Lo gonorrea Lo gonorrea Es que En este mundo Uno se mide por números A la gente Créame Créame Que al creador Que al creador De contenido Le importa una puta mierda Si usted es bueno Y está infravalurado Si usted es muy buena persona A eso le importan los números Usted puede A mí 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 Le importan una mierda Yo conozco Muy buenas personas Que tienen muchísimos seguidores Que son buenas personas Pero Es que es eso Es que no todos son buenas personas Hay unos que son No todos Ajá Y obviamente no va a decir nombres También hay que ser consciente Que cuando una persona Está allá arriba También tiene que ver Qué retribución hay En esta colaboración Oye Es que yo A ver Yo tampoco estoy yéndome A que yo le voy a ir Mañana a la libra Que ha cumplido conmigo Es un negocio Al fin de cuentas Obvio Que los tiene que beneficiar A los dos A lo que me refiero Es a que hay gente Que se le sube mucho la cabeza Ah, obvio, sí Entonces Eso es lo que voy No, pero ya Obvio Yo no voy a decir Que mañana voy a colaborar Con Jefferson Coch Si él no quiere Es un malparido No Porque ese tengo que entende Que yo no estoy al nivel Que está él Y ese era muy descaro A mi parte Y la película de colaboración Porque no No, hay un Es que hay influencers Que se le sube mucho la cabeza Y que menosprecian O sea, no es llegar a que No me voy a colar con usted Sino que menosprecian a alguien Por ser menos Por ejemplo Leandro es un hijueputa ¡Jueputas! No, hay un ejemplo Hay un ejemplo muy claro de eso Hay un ejemplo bien claro de eso Y es que cuando yo tenía Por ahí ¿Qué? 200, 300 mil seguidores En TikTok Yo era una mierda Tirada en el piso Yo apenas estaba empezando Y a mí los únicos Que me dieron la mano Fueron Daniel Jaramillo Y Paisa Ese marica no se vio yo Que tenía Que no tenía No, pero nada Esperen Va a aclarar una cosa Yo no le Lo que acabo de decir No le estoy tirando la mala De B Yo lo llevo en la buena siempre De B Yo sería cool Invitarle a un podcast Sí, porque él fue de los primeros O él fue el primero Primero de YouTube De los primeros ¿Duro? Sí No, yo no estoy diciendo Que B sea un come mierda No, entiendo Que en ese tiempo Pues no confiaran en mí Pero ajá Pero la buena De B Tenés que venir Sí, marica Me hace toda la solicitud En Facebook De B Sí Una vez Es un amigo en Facebook Es un amigo en común Pero sí Entonces es como eso No todo el mundo se fija en eso Hay gente que simplemente A vos le caes bien Y grabas y ya No necesariamente por números Sino que digamos que Yo llegué a un punto En que no entendí Por qué pasó eso O por qué me pasó Que ese marica de paisa Pues marica de la paisa Estaba por allá arriba Y me dice Marica, acá en mi casa Vamos a grabar ¿Por qué no se? Le cayó bien Es que Mira, yo Yo con el paso de los años Me he dado cuenta Que la vigencia radica En saber dónde estar En el momento que se debe estar Por ejemplo En ese momento Si con ustedes dos Con ustedes cuatro Cinco, seis Que están así Entonces para el público De ustedes Que tal vez me vio En algún tiempo Y dice Ay marica de paisa Así que por ahí ando vueltas Pero es que Sabes que es lo más hibeputa Que yo no sé el marica Que tiene Que donde ve algo Hay talento Yo tengo la visión allí Porque es que yo también Fui con ustedes Y después de que yo Me junté con él Y grabé toda la cosa O la otra vuelta es Marica Por ejemplo Cuando uno se hacía amigo Por ejemplo con Chanti Yo primero fui amigo de Chanti Antes que colaboraba con Chanti Entonces eso Eso es diferente Ya cuando uno es amigo Me hago entender Es diferente O sea hay casos de casos Pero si en ese mundo Hay gente muy hibeputa Pero también hay gente muy buena Ahora si Siendo una hora de programa Pasemos a lo bien chimba Que se va a debatir Es un debate Sano Primero No queremos desinformar No queremos pretender Cambiar las opiniones de nadie Simplemente hacer un debate De tres personas Interidentes Contra un huevón Bueno Venga Primero que todo Para que el debate sea respeto No nos vamos a burlar El punto de besa No nos vamos a reír de nadie Y escuchar Y escuchar Y pedazo Uy si no Si 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 antes de Si porfa Mentira si amo Así hablo más Para que Se me acabe Todos los restos de comida Que tengo en el estómago Y comerme toda la hamburguesa Que llegue Bueno muchachos Ya seguimos con la segunda Para que Ah ok Hágale Haga la publicidad Los que están en la ciudad De Medellín No olviden Consumir pan y pedazo La segunda Bueno muchachos Ahorita mismo Vamos ya a empezar A hablar Un poquito Sobre teorías Y cosas De los que piensa Chanti De las que él ha analizado De las que él ha estudiado Eso no Si espere Como ven en el título Es La las zetas Como ven en el título Chanti cree Fervoriosamente Que la tierra es plana No solo eso Si no creen más cosas Entonces primero Primero Lo que llevo diciendo Todo el podcast No buscamos desinformar A nadie Ni cambiar ninguna opinión Es un debate Entre una persona Que piensa diferente A la otra No se van a burlar De este cacorro Bueno No se van a burlar De este cacorro De nosotros tampoco Los terraplanistas No burlen de nosotros Yo la plena estoy ansioso Por escuchar Yo he escuchado Varios argumentos De terraplanistas Alrededor de mi vida Y estoy ansioso De escuchar Entonces la idea Es que a los argumentos De Chanti Nosotros vamos a intentar Encontrar el pero O ponerle otro argumento Y eso es un debate O darle la razón O darle la razón O darle la razón O que Chanti Nos dé la razón A nosotros Que no creo que lo haga Pero Es que ustedes Están muy cegados Eso es lo que pasa Por eso es que no le dan la razón A una persona Que piensa diferente Huevones Ya yo creo en teorías Pero es que espere Pensando de la misma forma Yo puedo decir Que usted es un huevón Y que usted no me da la razón A mí Pero ¿Por qué vas a pensar eso? ¿Por qué lo vas a pensar? Porque usted me dice Que la tierra es plana ¿Y usted por qué piensa Que yo estoy cegado? Porque digo que la tierra es redonda Ya estás Me encanta Adoctrinado huevón Adoctrinación Yo le puedo decir a usted Que usted es una hueva Que vio a las 3 de la mañana Y se los cree Pero vamos a empezar A debatir usted ¿Por qué cree que yo soy Una doctrina Y yo por qué cree que usted es una hueva? Pero el tema central Es ahorita la tierra es plana Por ahora Después vamos a cambiar de teoría Ok Chanti Bueno Cuénteme primero usted ¿Cuándo escuchó la idea De que la tierra es plana Y por qué le empezó a creer? Pues no lo llevo estudiando mucho He mirado algunas cosas Que me han parecido interesantes Y que para mí Parce pues para mí Pienso que la tierra es plana Ok ¿Por qué? Las cosas que has visto Afirman tu teoría De que la tierra es plana Bueno no afirman Digamos es como un croquis Que uno va armando Y uno la va encontrando Pieza por pieza Y van cuadrando las cosas ¿Entendés? Eso es lo que pasa Ok ahora ¿Por qué la tierra es plana? ¿Por qué la tierra es plana? O sea o sea ¿Qué pruebas tiene Que la tierra es plana? ¿Qué pruebas tengo? Sí Hay varias huevón Primero que todo Nunca te dejan Nunca O sea Hay lugares Que te dicen A vos que están a una distancia Que esa distancia no existe Esa distancia es errónea Huevón Mal calculadas No Digamos No es que sean mal calculadas Son maricadas Que te hacen creer a vos Porque vos Vienes a estar entrenado Desde pequeño Desde que vos entras al colegio Ya te meten a vos De que te pasan Un puto mapamundi Te lo ruedan Y te dicen La tierra es así No te dicen ¿Por qué la tierra es redonda? Bueno Te dicen unas maricadas Del Big Bang No Pero se multiplican Es por la No me acuerdo Por la ley de De gravedad Alguna maricada Rotación Translación Que hace que la gran mayoría De cuerpos En el espacio Sean No obviamente redondos Perfectos Pero de una forma Ovalada Es que una cosa muy diferente De los planetas Al planeta tierra No estoy queriendo decirte Que porque la tierra es plana Los otros malparidos planetas También son planos Ok Eso es lo que ustedes No entienden Hay veces Una prueba de que la tierra es plana Una prueba de que la tierra es plana Y la podemos debatir Una tangible Una tangible tangible Sí Espere que hay varias Bueno se acabó el día No no Espere que hay varias Hay varias Hay varias Tienes que ir pensando Sí sí que piense La curvatura Nunca la veo Jamás Si se ve En el mar En el mar Te voy a explicar Que pasa con lo del mar A larga distancia Supuestamente Se ve la curvatura Yo en ningún momento Yo cuando veo el mar Marica yo lo veo plano Por eso Y a mi simple vista Pero usted llega hasta un punto Que deja de ver Porque ahí empieza A hablar Te voy a hablar claro A ver La visión que vos tenés Tu visión Hace ver que todo sea plano Lo que ellos te han metido a vos Es que te hacen creer a vos De que supuestamente Con la lejanía Se hace ver Que la tierra La tierra redonda Por lo menos Hubo un estudio Que hicieron hace 250 años Si no que eso No lo muestran Huevón En un canal No recuerdo el nombre Del canal Pero era un canal Donde pasan los barcos El canal Mide 200 kilómetros ¿De Panamá? No, no es el de Panamá Es el otro 150 años Ah, ok No, no, no De Panamá No existía Hicieron esa prueba En ese canal Huevón Y no se veía Ni un centímetro De curvatura Y para hacer las obras Para hacer eso Para hacer eso Ni siquiera tuvieron En cuenta La curvatura De la tierra Huevón Son O sea Son casi 200 kilómetros Medidos Huevón En mar Que supuestamente Se ve ¿Y quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Los que hicieron el estudio Científicos Como los cacorros Que ustedes también ven No, no ¿Quiénes son Los que te hacen Los que Los que nos hacen Creer y nos adoctrinan? Eso es muy Eso es muy Que no me gusta tocarlo Huevón Ok Porque yo sé Temitas así Y siento Que podría Que están a pelar No, a mí no Que nos podría ir mal En redes Huevón Yo creo en eso Nos podría ir mal O sea, creo En ese alguien Que hay temas Que no se deben tocar Y que hay temas Que no se deben tocar Porque pues A fin de cuentas Sí Nosotros vivimos En un mundo adoctrinado Eso es una realidad La realidad es esa Ahora El terraplanismo No entiendo Cuál sería El objetivo de escondernos El hecho Ese es el problema Ajá Hay varias cositas Obviamente O sea, obviamente Pues me causaría curiosidad Conocer el final Un final Que pronto pueda haber Que muchas personas Han querido ir a ver Y no los dejan ¿Sí me entendés? Sí ¿Por qué? ¿Pero quién no los deja? La base Del terraplanismo Es que hay un domo ¿Me entendés? Ajá Entonces por lo menos Hay personas que son muy curiosas Y van a decir Yo quiero conocer ¿Qué hay al final? ¿Qué? ¿De qué está hecho el domo? ¿Por qué no nos dejan ir allá? Siendo un domo Tengan cuenta que es un domo El cielo también es un efecto visual Bro Lo que he escuchado yo Y lo que he visto Es que el cielo es mar Es agua Reflejado Es agua Es agua Porque en un capítulo De Génesis Dice Dios dividió las aguas De abajo Con las de arriba ¿Sí me entendés? Porque el agua que hay En el mar No hay para hacer el diluvio Que hizo Dios En la tierra ¿Me entendés? Lo que he escuchado yo Es que el cielo Tiene unas puertas En la cual se filtró esa agua E hizo el diluvio Ok Si nos vamos a eso La Biblia está súper tergiversada O sea Es una realidad La Biblia No Y es un libro Y es un libro de hace dos mil años Pero a mí me causa curiosidad una cosa Si Chanti dice Bueno La tierra es plana ¿Sí o qué? Tiene profundidad ¿Cierto? Tiene profundidad Entonces el mundo Es un cubo Podría ser algo así Porque Bueno Yo no sé si ustedes han escuchado Un cantante que llama León Larregui No El marica es un cantante De rock Rock pop Mexicano El marica súper terraplanista Y el marica Hizo una canción La cual se llama Mar de estrellas Creo que se llama Y el marica Hizo reverencia A que la tierra es plana Es como si hubiera un tipo Cubo ¿Pero no crees que si fuera ¿Pero no crees que si fuera Es plana es así? No Bueno Será como algo así Pero si fuera un cubo ¿No crees que en un momento Uno veía como Pero es que el tomo va redondo O sea que digamos Ese espacio como que digamos Caería como en Pedazo de aguas ¿Me entiendes? Pero en un punto de la tierra Si fuera un cubo Pues uno vería que Que está la Pues como la curva acá Eso es lo que estoy explicando Eso es lo que estoy explicándole Ok, pero yo tengo una pregunta Marica O sea ¿Por qué putas Nos quisieran ocultar Que la tierra es plana? O sea ¿Qué más da? ¿Qué más da? Ajá Voy a explicar Voy a explicar A lo que más o menos sé Ok Ok La Antártida Supuestamente lo que he visto Es un lugar muy Pero muy valioso O sea tiene una piedra muy cara Esconde muchas cosas Riqueza natural Tiene riquezas Tiene riquezas Del ecosistema O sea del mundo Sí Donde no se ve Sí, sí, sí Por eso los ovnis vienen acá Y por eso el único portal Se llama la Antártida O sea también crees en los ovnis Y en las seres de otros Sí marico Porque es que por eso los ovnis Ven algo muy valioso en nosotros Ajá Y supuestamente lo valioso Está en la Antártida Por eso no van a entrar a nadie Cabrón Puede Pero hay minerales O sea Que no se ven en ninguna parte Del universo Ya ¿Me entiendes? Por lo menos Con lo que hacen los cohetes Es un líquido Que no recuerdo Cómo se llama A ver, no cromo No, no, no Es un líquido Muy importante Que es muy difícil de conseguir ¿Qué? Materia gris El 115 Materia gris Creo que se llama Materia gris En el cerebro O materia de alguna maricada No recuerdo Con qué es que hacen El 115 Antimateria ¡Antimateria! ¡Bien! No, pero la Excelente Leandro Pero la Antimateria Es un concepto Huevón Eso no está 100% Mostrado que la Antimateria existe Porque todos somos materia No, pero la Antimateria El anti de la materia Es un concepto muy abstracto Marica No sé efectivamente explicarles ¿Cómo es que llama esta vuelta El espacio Que también es una teoría El... El Big Bang No, 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 no La Vía Láctea No, no, no Marica, no Es una teoría De... Ah, puta No me acuerdo Marica Yo la busco Ah, pero no tengo el celular Entonces sí, bro Lo que pasa es que La Antártida está muy llena De cosas valiosas Hay un tratado Que llama el tratado de... El tratado de las 50 o 45 naciones Son varias naciones En ellas está Rusia Está China Y está Estados Unidos Que son las... Y Colombia también está ahí, huevón Porque Colombia es de Estados Unidos Es que Colombia también es una potencia Pero más... Es una... Digamos, es una potencia... Biológica, ¿no? Como... Biológica Más natural Más natural ¡Ey! ¡Ey! Sí, 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 sí Y todo eso es lo que pasa, cabrón Ahora que me cuentan Que los viajes a la luna Todo eso es una maricada Pero espérate Antes de que toqués Los viajes a la luna Si nos remontamos a la historia ¿Qué fue lo que pasó con Galileo? ¿A él lo mataron por eso? ¿Sabes qué pasa? ¿También muchas cosas? ¿O qué? Bro, hay veces... Galileo Hay veces sacrifican Personas importantes Para quedar bien Los otros ¿Me entienden? Por lo menos sí, bueno Yo estoy en contra Pero a mí llegan y me dicen Marí Ve, yo estoy con ellos Pero me dicen a mí Vos tenés que dar un concepto Diferente al de nosotros Todos no podemos ser iguales Eso tiene que ser como un balance ¿Me entiendes? Como dos bandos siempre Es por lo menos Marí, casi ustedes no saben En Brasil hay 17 millones de personas Que creen en la tierra plana No jodas Es buena Es mucha gente creyendo en algo Muchísima Realmente yo personalmente no creo Ajá Pero que me encanta escuchar A ver, Chantito Según usted la teoría De que nos ocultan Que la tierra es plana Es porque hay mucha riqueza En la Antártida ¿Pero qué tiene que ver Que la tierra sea plana o redonda Para que O sea, como para ocultar Es la Antártida O sea, ¿qué sentido tiene? Sí ¿En qué cambia? Sé qué pasa Lo que te estaba explicando ahora Hay científicos que van en contra De lo que dicen Los científicos Bueno, los mazones Se le dice algo así Porque cuando una persona es mazona Tiene mucho más poder Que por lo menos nosotros Por lo menos, bueno Ya ven que en los cantantes También se ven muchas de esas cosas ¿No? Simbología y así Eso Pero los Hablando directamente Mazonería Reptilianos Iluminati Eso No, estamos hablando Porque ustedes crean eso Es un debate Sí Entonces, ¿qué pasa, marica? Como hay mazones Hay personas muy importantes Como lo ve Albert Einstein Que fue un mazón Como lo ve Isaac Newton Excelente Como lo ve Incluso Chaplin Mucha gente que ha sido O sea, que Gente muy importante Gente que cambió el rumbo del mundo ¿No? Que de alguna u otra manera Copérnico Copérnico ¿Entendés? Que han sido personas muy importantes Influyen en personas Por lo menos Un científico ¿En quién va a haber? Un científico Se inspira en un científico Más grande ¿Me entiendes? Entonces ahí empieza Lo que les digo a usted El adoctrinamiento Por lo menos Un profesor Ya viene adoctrinado De un profesor Un rector De una universidad El rector de la universidad Viene de otro rector Y eso va así ¿Qué pasa si ahorita Digamos ahorita O mañana la noticia sale Se descubre oficialmente Que la tierra es plana ¿Qué pasaría en el mundo? ¿Qué va a cambiar? ¿Pro? Van a ir a ver los científicos Al momento ya están Empapelados del tema Cabrón Hay muchas teorías Caen muchos científicos ¿O qué? Van a caer todos esos maricas Que dicen que la tierra es redonda Hasta la NASA va a caer ahí Huevón Porque la NASA Es la única ¿Usted se demostraría Que los videos Que hay en el Son falsos En el espacio son falsos Obvio Son montajes Red Bull y todo Yo creo 100% En que Hubo un montaje lunar O sea Eso puede ser Hay una teoría Que fue Estados Unidos Por ganar la guerra Contra Rusia Excelente Se supone que en la luna No hay gravedad O sea La gravedad es diferente Y en las fotos La bandera se ve Se movía Las estrellas No se ven estrellas Las sombras Las huellas Las huellas Pero ok Pero esperen La poca información recogida Es que esa información Es una mierda Huevón Si yo estoy mal informado Ellos están mucho mal informados Mal informados Las personas Ok Chanti Pero entonces ¿Qué tiene que ver? Que nos intenten ocultar En la Antártida Con el terras plano Es que por lo que te digo Para vos puede ser igual Pero hay personas Que están muy empapeladas Del tema Y quieren saber Qué pasa allá Porque es que marica Hay mapas De hace 500 años Que muestran Animales horribles Huejón Que los han tirado allá Para que nadie Llegue a ese límite ¿Me entienden? O sea pero O sea Especies Especies raras Ok sí Creo que mandan a dónde Pero entonces ¿Cuál es el objetivo? A los lugares Donde está muy recógnito Y ya pueden llegar A ver un final Ok Pero muchas personas Mujeren cabrón Como persona Saber si la tierra redonda O sea que a mí me están Haciendo creer Que la tierra redonda ¿Qué tiene que ver eso Con que yo no Me interese por la Antártida O que yo no quiera ir? Te lo he respondido mil veces Gran huevón A vos te puede dar igual Mírame Ajá A vos te puede dar igual Bro Sí Pero Pero hay personas Que sí les puede Importar esa información Es que él habla de la gente Que está arriba No a vos Que eres un ciudadano O sea Pablo A mí también me puede dar igual Porque yo no voy a llegar allá ¿Me entiendes? Pero yo quiero saber Qué se esconde Porque hay personas Que sí nos pueden informar Y decir Papi Hay una Hay una especie De tres, cuatro metros De altura ¿Sabes lo que yo sí creo? Hay metales muy valiosos Hay algo que es un hecho Y es que la Antártida No la conoce nadie Está muy poco explorada Hay muchas cosas congeladas Pero es porque es muy difícil Explorar la Antártida Por eso Pero no hay la tecnología En la actualidad allí En la actualidad Tanta tecnología que hay Es que duro A eso ¿Por qué el hombre No ha vuelto a la luna? Pero ¿Quién es? Si hay que ir a la luna Ahí se empezaron a cagarla Espérenlo De ir a la luna Marica La nacida La puta gana mañana Va Pero es un gastar de plata ¿Son de qué? Listo De decir Fuimos a la luna Listo Pero pasará la historia allí Ya puedo hablar Se supone que ya pasaron Aunque se ha montado Sí Pero volver ahí No sé Sería como rectificar O sea ¿Qué fue lo que acabo de decir Leandro? Que no les ¿Qué fue lo que acabaste de decir? Que no hay necesidad Que no hay necesidad De volver a la luna ¿Por qué están inventando Tantas maricadas? ¿Por qué están inventando Tantas naves para poder ir Si no les interesa? Elon Musk está obsesionado Con el viaje al estado Pero quieren ir a Marte Y están programando La idea a Marte Peor Porque Marte es un lugar 100% en explorado En el que supuestamente El humano nunca ha estado Otra cosa Otra cosa Otra cosa que ustedes Estaban diciendo Ahora con la tanta tecnología Que hay Y no han podido ir a la luna Porque también Con tanta tecnología que hay No han podido pasar La barrera del océano Que hay tanta presión Es que es muy duro Es que la tecnología ahora Ahí tenemos que ir a mi hijo de puta Así Pero también es la tecnología Para llegar hasta el fondo Es lo mismo ¿Por qué no hemos investigado El centro de la tierra? Marica Es imposible El centro de la tierra Con la tecnología que sea Actualmente Por eso Quizá en 200, 300, 500 años Se puede Lo de ir a la luna También es complejo Por la presión Marica Si no hay submarino Que aguante ir al fondo del mar Es que tiene que ser Una máquina no habitable Te voy a explicar Tiene que ser Una máquina no habitable James Cameron James Cameron Es mucho peligro Porque es mucho peligro Listo Supuestamente James Cameron Llegó a 10,990 kilómetros Al fondo del mar Abajo del océano Eso es mentira cabrón Eso es mucho Hay muchos más kilómetros Marica El mar es muy profundo Huevón Demasiado marica O sea Eso fue una profundidad Que llegó el cucho Pero ahí pago Y mucho más Pero llegó Llegó él Llegó él Llegó en un submarino Sí Submarino Pero que al último Como que le vibró esa mierda Le vibraron los sensores Y el cucho Y tocó Pero Dos preguntas Dos preguntas No se veía Se explota Se explota No se veía Nada La luz del sol Tápate los ojos Dicen Dicen que en las profundidades Del mar Hay mucho Ser Que no hemos conocido Luminoso Ese sí es verdad Ya los han mostrado Y lo sabemos Que a ellos como no hay luz A ellos les tocaba Generar la luz Los que tienen el piquito aquí Con la lucecita Y la cantidad de especies Que no tienen ni puta idea Que existen Pero el mar No está explorado para nada Pero a ver Dos preguntas Es que voy a decir una cosa La NASA quería empezar A explorar el mar Pero era más fácil Explorar el espacio Que el mar No era más fácil Sí Vieron cosas tan horribles Allá abajo Que mejor dijeron Vamos a ver si hay salida Por otro lado Marica No sé No sé si será eso Porque hay cosas muy extrañas En el mar Marica El mar no se ha explorado Deben haber criaturas Deben haber criaturas inmensas Debe el diatán Sin marica El mar es inmenso He escuchado He escuchado Que el monstruo del lago Es una realidad Es una realidad No, háblame del megalodón Del tiburón gigantesco No, pero ese sí ya hay 100% de colimax Ese sí fue real No, si decidiste No Pero ya hay megalodones No, marica No han explorado todo el mar Para decir que no exististe Pelicaña Eso es verdad Mirate una cosa Escuchen, los tiburones Marica Los tiburones Cualquier especie de tiburón Los tiburones no pueden vivir En profundidades Porque ellos necesitan Aguas cálidas Un tiburón es imposible Que sobrevieran las profundidades Pero es que es otra especie El megalodón Es otra especie No, es un tiburón A fin de cuentas Si se compara un tiburón blanco Con un tiburón duendi Es la misma chimbada Son tiburones Pero te voy a hablar una cosa Si no sería otro tipo de animal No sería un tiburón Pero tú tienes otra anatomía allí No Sí, señor Excelente Es verdad Para todos los que comentan Que yo soy un bruto Inletra de mierda No El megalón en su momento Marica Se extinguió por dos razones Porque Por heladas en el agua Y por la escasez de alimento Entonces como En las aguas cálidas No hay alimento Les tocó Y se para las frías A buscar alimento Porque había ballenas Se murieron Por la temperatura No todos los animales Resisten esa vuelta Si un megalón existiera Ya había registro Marica Créame Porque si es un tiburón Sí o sí Tiene que estar en aguas No tan profundas Por el frío Porque el tiburón Es una especie Que no sobrevive al fondo ¿Sabes cuál es el tamaño De un megalodón? Como 20 y algo Decía algo ¿Cuánto? 23 metros 25 metros Alcanzó a ver El más grande que había Es una mierda muy grande ¿Vos crees? ¿Dónde crees que si están Por lo menos las ballenas Las ballenas también Tienen una profundidad Muy abajo Es que las ballenas Son peces Ellos a qué suben La ballena tiene más grasa Que un tiburón Pero ellos a qué suben Ellos a qué suben Ellos suben A recibir oxígeno Y vuelven y bajan Ellos no suben a nada más Marica Comían El mar es lo que hay Como un berraco Ah no Pues estoy diciendo El megalodón se extinguió En su momento ¿Quién sabe? Porque en su momento Dejan de investigarlos Y pasa de que dicen Que extinguieron A los 30, 40 años Vuelven a decir Reapareció el megalodón Bueno Pero por eso Hasta ahora Está extinto marica Ninguno ha visto uno Para decir que existe En China se alcanzó Hace como 8 años Esos son pruebas Esos son videos marica Que son pruebas muy Dicen también De la titanoboa Que hay un video De la guerra en Vietnam Tomado en un helicóptero Que un nan Vale papi Usted lo ve A la serpiente Del helicóptero en el mar No en la tierra En la selva En la selva En la tierra La titanoboa La titanoboa La más grande Papi eso medía 18 metros Un metro de diámetro Casi la verga de piedra Entonces en su momento Marica Se decía que eso era Una titanoboa Pero es lo mismo Marica La titanoboa Ahora mismo Está extinta Está extinta Solo que es que hay una cosa Chetty Está extinta porque Nadie ha terminado de investigar Y nadie puede afirmar Ni negar eso Pero por lo que te digo Porque la NASA Ya no tiene el consentimiento De ir abajo A buscar en las aguas Ya no les da Porque saben que hay cosas Es muy rara Y puede Marica No pueden informar nada No pueden exponer a Es que es peligroso El mar es muy peligroso Y aparte También vámonos a la realidad Saber mucho También es contraproducencia Por eso me estoy volviendo loco A mí se me pone una frase tuya Que yo hace mucho no escuchaba Que nunca escuché Pero desde la exista el líder Sí Que la ignorancia Es felicidad Y se me hizo muy viable perro Porque en serio Cuando uno está muy lleno de información Uno se estresa Y uno se estresa Y mientras usted más sabe Usted más se abruma Porque usted sabe que Por ejemplo Mamá de realidad Yo Todos nosotros Somos unos pedazos De puta mierda Y entonces Mientras yo más sé Yo más insignificante Me voy a sentir En cambio Si no sé ni puta mierda Yo voy a ser feliz Sí, sí, sí Porque no me interesa nada ¿Sabes por qué no pasa eso Pelicanjer? Porque si vos sabes mucho Y te apadrían una persona Vas a ser una piedra En el zapato Para esa gente Y su objetivo militar Entonces ¿Qué hacen? Espérate Espérate ¿Qué hacen? Te ignoran Para hacerte cara a vos Como un cacorro Sí Eso es lo que pasa conmigo La gente me ignora Y me va a quedar como un payaso ¿Y cuál es? Sabiendo que no sé Para que me Para no poder crecer en esto Entonces si usted me dice Si usted me dice Que cuando yo empiece a investigar A creer en esas cosas O sea Mi objetivo es Hacer quedar como un culo a esa gente Va a ser imposible la vida Ya mi objetivo Ya eso es lo que me hace a mí infeliz Porque yo toda la vida voy a estar Hue puta Esto no es así Esto es así Esto es así Lo tengo que demostrar a todo el mundo Y nadie me cree Y eso lo hacen Voy a desperdiciar mi puta vida Creyendo en maricadas O creyendo cosas que sean verdad Y como todo el mundo Crea algo diferente Yo los tengo que meter por los ojos Eso no es Eso no es Eso no es eso Eso llama estar satisfecho Porque es algo que vos querés hacer Eso es ser No es obligación Yo no te estoy obligando a creer ¿O sí? Por eso Yo lo hago porque me gusta investigar Por eso usted Y porque me gusta debatir Con personas que saben del tema Sí Como vos no sabes Vos por eso Estoy siendo hijo de puta Es que me pones Por eso es que da esos temas así Pero yo por lo menos quisiera estar con un Oliver Ibañez Que es uno de los mejores Terraplanistas que hay en todo el planeta Es que marica Es que debatir con un terraplanista No tiene ningún sentido Porque si estás hablando con alguien Que cree lo mismo que usted Eso ya no sería un debate Sería compartir los ideales que tiene Sería Es como yo creo en Dios Y me voy a debatir con un padre de Dios Yo lo voy a dar toda la razón a él Y él me la va a mí Si yo creo en Dios Y voy a debatir con alguien Que no cree en nada Va a ser diferente Si vos vas a hablar con un terraplanista Los dos son los terraplanistas Se van a entender Pero te vas a informar más Y puedes debatir con las personas Ignorando Que no creen en el terraplanismo Por eso Pero es que yo decido Yo no decido creer en una persona Yo prefiero creer en una organización Que me da más seguridad Tipo la NASA Tipo científicos Que son famosos Y en dado Con los tangibles Sí ¿Sabes qué pasa? Y que me den pruebas Marica Si a lo que vamos es Que yo no sé nada de esas pruebas Que yo nunca he visto nada No, pero tampoco hemos visto Que la tierra sea plana Tampoco hemos visto un montón de chingadas Tampoco nos consta Que todo sea una digitalización O que todo sea real A uno no le consta nada Y el ser humano Se basa en creer En creencias Exacto Eso basa la mentalidad Necesita Necesita creer en algo Si el ser humano no cree en nada Se vuelve loco Obvio Se vuelve loco Entonces Entonces a eso vamos Usted cree en una cosa Yo creo en otro Se la defiende ¿Sabes qué pasa? Le contrarrezo Que nosotros somos egoístas Entre todos Obvio El ser humano es egoísta No sé que somos egoístas Sí Porque si una persona En realidad quisiera No, hay muchas personas Que quieren aprender De varias cosas Por lo menos Yo creí Obviamente yo también creí Que la tierra era redonda Pero yo qué hice Yo abrí mi mente Para que otra persona Me explicara Por qué ¿Y quién fue esa persona? Me intriga ¿Sabe quién? Mi mejor amigo Huevón ¿El de Argentina? No, el de acá Con el que siempre Me crié de pequeñito Él lo conoce Piedra Y a Piedra le dijo unas cosas Que Piedra quedó loco Y dijo también Ese maricá está loco ¿Ves? Porque hay personas Que digamos Son huecas El malparío Ni quieras saber El malparío sabe Que la tierra es redonda Porque ha visto Que RCN o Caracol Pasa eso De resto El gran hijueputa No tiene con qué Informarse conmigo Para pelear A mí mañana Me puede venir un maricá Decime que la tierra Parece un triángulo Y uno cómo va a debatir De ese maricá Que la tierra no es un triángulo Es que uno Ver Es como lo que estás haciendo Ahorita Estás debatiendo La gravedad no existe Hasta ahí ya no tiene argumentos Es que por eso La gravedad no existe Es que el ser humano Yo prefiero creer Yo prefiero creer En las cosas Que son tan Pero no es la ley De la gravedad Esa ley ¿Sabe a quién Se la tumbaron? Esa ley Se la tumbaron A Newton Cuando Newton Cuando Newton Cuando Newton tiró Cuando Newton tiró Cuando Newton tiró La manzana Que supuestamente Era la gravedad Eso le buscaron Otro término Y el maricá Empezó a decir que no Que a él no le podían Decir nada Porque él era el dueño De esa teoría Y por eso el maricá Brilló con esa teoría Y la del otro maricá Lo escondieron Eso tiene Eso tiene Eso tiene La ley Pero no la recuerdo Cómo se llama Pero sí Santi pero vos Cómo sabes eso Que eso pasó con Newton Porque así como Hablan de Newton Van a haber personas Que son enemigos de ello Y eso también lo van a mostrar Es que Y uno como sabe Hiciera mentira Lo de Newton también Ajá También Por eso Es que eso no lo sabemos Es un debate sin fin marica Es que aparte de eso Si nos vamos a la realidad En esa época La única forma De justificar los hechos Era por medio de letras Escrito Hoy en día Pues todo se justifica Por videos Ok Pero es que es lo que le digo Va a ser un debate sin fin Porque usted me va a decir algo Y yo le voy a decir Eso lo explicó ese científico Usted me va a decir Ese científico Decía mentiras Yo cómo le voy a mostrar Que decía verdad O cómo vamos a mostrar Que decía mentiras Es un debate sin fin Pero a ver Dígame otra prueba De que la tierra es plana No otra Lo que te iba a decir Lo que te iba a decir Las tres cosas Háblame sobre Espérate Esperate Primero explico la de él Porque nadie me olvidó Lo que le acabo de decir Sí hágala Hágala Guárdala Hace 500 años Hubo un cartógrafo Que los reyes españoles Lo mandaron a investigar La tierra Lo mandaron en barco Lo mandaron con una Tripulación grandota El marica lo mandaron A dibujar ¿Entendés? Los cartógrafos son Los cartógrafos son Los mapas Los mapas El marica hizo un mapa El cual ahora Lo ven y dicen ¿Por qué ese cucho Dibujó eso? Que es el mapa De la tierra plana Es el mapa De la tierra plana El polo El polo Está en el centro El polo no está a los lados El polo en el centro Centro ¿Entendés? Y O sea marica Todos los planetas O sea como que Suramérica Europa Todos están como pegados Están alineados Están rodeando Al polo Al polo Ok Y alrededor Está la pared de hielo Que les he contado a ustedes Que saben Que les he dicho a ustedes ¿Entendés? Todo ese cartógrafo José Morbano Monte Él hizo varios modelos De la tierra plana Hace 558 millones de años 558 años Perdón Pero por eso Quizás porque hace 558 años No hay la tecnología de ahora Imagínate Imagínate Yo por qué no O sea pues quiero mostrarles una imagen Pero obviamente Trin Todas las civilizaciones Hicieron mapas Planos Los únicos que hicieron Un planeta redondo Fue la NASA No 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 Ya antes Son la NASA Le voy a explicar No me acuerdo exactamente cuándo Mitológicamente La tierra es plana o redonda No creo que Escúcheme Hace unos 2000 años Creo que fue No me acuerdo Yo eso lo vi Eso lo explicó un marica Que se llamaba Javier Santalaya Que es un marica de España Es un físico Hace más de 2000 años Creo que fue un man Que lo sé si en Roma El marica descubrió Que la tierra era redonda Y le Y midió el diámetro de la tierra Con un palo ¿Cómo con un palo? Utilizó el sol Ok Porque el sol rota Tú utilizó la sombra Y un palo Y con eso Más o menos midió el diámetro ¿Vos te la sabes? ¿Quién fue? Aláximar No me acuerdo cómo le llamaba Pero era Y el marica lo que hizo Utilizó la matemática Sí Y contrató Contrató un esclavo Para que recorriera Cierta cantidad No me acuerdo bien Cómo fue esa vuelta Pero desde esa época Ya se sabía que la tierra era redonda Quiero leer Y él calculó el diámetro Y se Fue casi exacto Se pasó por unos métricos Sí, sí, sí Ahora que hay tecnología Sabemos cuánto es el diámetro Él se pasó por unos metros Por unos kilómetros Pero si es posible Tapalo allí Entonces Tu modelo Tu modelo heliocéntrico De la tierra Es que supuestamente La tierra le dirigirá El sol y la luna ¿Eso es tu modelo heliocéntrico? No Es que es lógica Primero Porque te voy a explicar algo No, espere Porque todos los cuerpos celestes Son redondos Supuestamente no la tierra ¿Por qué La luna y el sol giran ¿Cómo se explica por ejemplo La rotación de la tierra? Es que Porque en un lado es de noche Y el otro es de noche Te voy a explicar por qué es eso Porque si la tierra fuera plana Se supone que llovería Sol y luna al mismo tiempo Si la tierra es plana Por eso pregunté Yo el argumento del domo Entonces ¿Qué estamos viendo? ¿Una simulación? Y es que vos crees Que entonces la tierra es Y aquí a Estados Unidos Y no más Es así de chiquitica No La tierra es gigante La tierra es gigante huevón Habemos 7800 millones de habitantes En todo el planeta tierra Te voy a explicar El modelo oleocéntrico El de los terraplanistas A ver Esta es la tierra Esta es la tierra plana Pero mostralo a la cámara Que creo que no sé Mira tu cámara Y explica con eso Digamos que esta es la tierra Esta es la tierra ¿No? Sol acá Sol acá Luna acá ¿Qué hacen ellos? Como están a una distancia Muy grande Ellos van a girar así Ellos no giran así Sigue girando Sobre su propio eje Pero se vería A lo que yo vi Es que se verían los dos Porque no hay curvatura ¿Por qué la luna Se va a esconder en un lado Y el sol al otro No entiendes Eso es verdad Porque no hay curvatura Son la distancia Que hay entre los dos Huevón En todo el bosque Colombia está cerca de China Eso es lo que me estás Queriendo decir Huevón Por ejemplo Un planeta Un planeta Está en la gran puta mierda Y yo aquí lo puedo ver Y cuando la tierra rota En el otro lo pueden ver Entonces ¿Cómo va a ser Que la luna no la puedo ver? Es que espérate Te digo una cosa Es que espérate Te digo una cosa Es que espérate Te digo una cosa A ver Dígale Dígale Son luminarias Huevón Son planetas pequeños El sol No es lo que te dicen A vos que mide Treinta mil millones De kilómetros El sol Es un puto bombillo La luna Es un bombillo Pero entonces ¿A cuánta distancia están? Porque no Pero llaman luminarias Un avión muy alto Y yo veo el sol Igual de grande Que lo veo acá Es que sí La distancia La distancia Que han dado Supuestamente Los de la tierra redonda Son cuantos De miles de pies Para llegar al Al cielo ¿No? O sea Es una cantidad Súper gigantísima Sí Bueno Ni tan gigante Unos kilómetros Unos kilómetros Dan unos kilómetros Ahí Pero marica El sol está lejos De la tierra Y también está lejos Pero entonces No es tan pequeño Porque aquí se ve grande Está dentro del domo Huevón ¿Me entiendes? O sea Ellos están dentro del domo El sol está aquí El domo es esto ¿Me entiendes? Entonces También leí un artículo De que el domo De la tierra Está hecho de diamante Huevón Que es un metal Bueno es una piedra Muy dura de romper Sí ¿Me entiendes? Por eso cuando tiran Los cohetes Los cohetes nunca van Hacia arriba Los cohetes hacen esto Sí, sí, sí Para hacerte creer a vos De que se huyeron Pero yo Espera Si hay un hipoputado ¿Por dónde entran los aliens? Exacto Esa misma me voy a preguntar Ese es el teleportal Que te estoy diciendo De la Antártida Huevón Ah entran por la Antártida Ok Es que porque en la Antártida Hay una chamba Teleportal Sí, hay como una chamba Una puerta Sí Bueno y una chamba Ellos entran por ahí Por eso también No dejan ir a la gente A la Antártida Por ese mismo sentido Porque hay cosas que marican Porque no atravesan el portal Uno ve un hipoputa Alien huevón Es algo muy raro Hay parchaeta Hay parchaeta Es que es muy raro Pero ¿Cómo entró el carechín Basteroide Para matar a los dinosaurios? O ¿Cómo entran Los dinosaurios? Es la marica Santi Todos los días caen Meteoritos pequeñitos Son piedras del espacio Basura espacial Todos los días Usted déjale Marica Y es que vos crees que en el Vos crees que Vos crees Espérate Vos crees que entonces Antes del domo Digamos no hay como algo Que sostiene las cosas Por lo menos los satélites Vos crees que los satélites Están abuela de órbita Eso te iba a decir Eso te iba a decir Eso te iba a decir Eso es mera mierda Marica Está lejos Huevón Eso no quiere decir No par Vos se está enredando Solo marica ¿Por qué? Explíqueme No Él está hablando De la explicación A tus teorías Eso es lo mismo Yo le puedo decir a usted Que usted está inventando Marica Enredando de solo Yo te estoy diciendo la cosa Si hay un domo Y no puede salir nadie ¿Cómo van a salir Los satélites Huevón Eso es lo que te estoy Queriendo explicar Ellos van a rondar En el eje Que hay Antes de llegar al domo ¿Me entiendes? Por eso se ven los satélites Cuando está oscuro Vos ves que hay cohetas Que mueven así Que no son estrellas Son satélites Porque ellos tienen luz ¿Y hacia qué eje Mantienen ellos Girando? Yo no sé Qué es lo que hay allá arriba Pero eso es lo que Lo va a sostener a ellos ¿Me entiendes? Por eso que los satélites Duran un tiempo allá arriba Y se caen Caen Eso sí es verdad ¿Se pillas? Es por eso Pero lo que te iba a decir Adelame sobre Los telescopios Las sondas Que envían a los otros A los otros planetas A investigar Que has visto que es un robotcito Pues que va caminando Ahí por el planeta Y va mostrando La rococita Es una rococita Déjame hablar Déjame hablar Es una rococita Los satélites Los satélites Los telescopios Las sondas Y Yo creo que ya Se me olvidó Pero bueno Explícame eso ¿Vos qué hablar de los telescopios? ¿Qué opinas de ellos? Si ellos tienen campo En que trabajar Por lo menos Esos carritos Que me decís vos Marica Eso es fácil Poner un desierto Marica Y poner a rare Carrito por ahí Una pantalla roja Y listo Es re breve Hacer un montaje Eso Eso lo hace Pelicanje En la casa Sí marica Pantalla verde Marica Ponen Ponen alguna gravilla Ahí molida Como para que vean Que es tierra lunar Y pueden andar Ese mariquita por ahí Y hay Que ha enviado El tal Cozo Hubel Envió Imágenes Fotos Bueno Hace poquito La NASA sacó unas fotos De las imágenes Del espacio Que alguien sacó Con un telescopio Y el triple Hue puta Eso que Eso fue recriticado Gusto Yo no he visto las críticas De eso ¿Qué pasó? Eso pare en un poco De caras ahí Huevón Sí marica La real Sí huevón Yo tengo una pregunta Huevón O sea ¿Qué sentido tiene? Pero contá Seguí hablando De lo que te digo Ah bueno Sí Siga 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 Todo lo que hace La NASA es por ordenador Marica Ellos nunca te van a mostrar Una foto real de algo Pero intenté la foto Del espacio Con el telescopio Y toda la vuelta Eso se puede hacer Guti Esos maricas Tienen diseñadores Lo que es Ya lo traes De las cámaras De las cámaras De seguridad Vamos a esto A lo de la GoPro Que lanzaron al espacio Que vos tenés Una teoría al respecto Que decís Que es un ojo De pez Ya Es un hecho Porque la grabación Se ve Yo vi la grabación Aquí si me toca Hablar algo La GoPro tiene ojo de pez Sí Pero las GoPro De por sí Tienen ojo de pez Aquí si me toca Hablar algo Y pues me da cosa a eso Pero los que hicieron Eso Los iluminatis Los iluminatis Los que mandaron A hacer las cámaras así Las GoPro Los ojo de pez Para que obviamente Pues maricas Que ahí se ve Que la tierra es redonda ¿Entendés? O sea Con el ojo de pez Marica Se ve así todo Es como una gran angular De un iPhone Yo me grabo El chimbo Gran angular Gran angular Y no se me da el chimbo Redondo No pero se te ve Digamos que ¿Vos has visto La gran angular de iPhone? Sí Es algo parecido Huevón Colocala 0.5 de iPhone Por favor Pero es que así es la tecnología Así tiene que hacer Para captar más Así la crearon Para que nosotros Así la crearon Como para que nosotros No nos desviáramos De ese tema Por lo menos Lo que pasó con Javier Burgos Ustedes se dieron cuenta De que cuando el marica Subió la cámara allá Ese marica le van a poner Una multa Ni la hijueputa Ah porque es que Él no podía tirar Espacio Es que nadie Tiene permiso A subir al cielo Ahí va Ahí va Porque la NASA Controla eso Y si se llega a escapar Que la cámara No pudo subir allá ¿Cómo van a quedar ellos? No huevón Es porque hay vuelos Es porque hay vuelos Y espacio aéreo Marica El ser humano No hay en un Vigilio albedrío total Marica Hay reglas Que hay que cumplir Para que todo vaya En su construcción Si yo marica Me consigo un hijueputa Avionando por el cielo Como que era Puedo causar un accidente Que ese globito Si ahora metido Todo tiene sus reglas Todo Eso sube bien El espacio aéreo Es protegido Es muy protegido Papi cualquier chimbadita Que afecte un avión Se muere un montón de gente Y no hay forma Entonces Entonces su explicación Para decirte que no se puede Llegar algo allá Si La mía es esa Que no dejaron llegar No dejaron llevar Sabes que prohibieron También los drones Como que tenés Que necesitas un permiso Para poder volar un drone Pero es que El globo que dice marica El globo que él hizo Si podía llegar a mucho más kilómetros El globo así Pero es que se explotó De la presión atmosférica Por eso Ya lo demandaron Por eso weón Es que eso no se puede hacer No sé si que habrá pasado Con ese marica Pero el marica no subió Hasta tantos kilómetros Que él salió de la órbita Eso no era mierda Bueno Entonces Él no tiene con qué Demostrar que salió Porque no fue el final Bueno entonces digamos La forma más legal Para comprobar eso Es montarse en un avión Uno ve la Uno baja Sube la ventanita Y uno ve la El avión no llega hasta allá Y Vámonos a eso Pues obviamente Marítimamente Hay planos Y Para O sea para andar En un barco Hay que saber ciertas cosas Y ciertas vueltas Y hay rutas Y todo eso está basado En un planeta circular Igual la aviación La aviación está basada En un planeta circular Y es perfecta Porque los números Son perfectos Si hay algo perfecto En el mundo Son los malditos números Es que obviamente Ellos van a hacer algo En donde no se pueda afectar Ellos marica ¿Me entendés? Ellos van a hacer algo Que en realidad Les convenga a ellos Para que la gente Crea eso Sí marica Pero no crees No crees que si la tierra Fuera plana Y se hicieran Los planos Y los caminos Y todo para aprender Aviación Y todo eso En una tierra redonda No crees que afectaría Esa gente Esa gente también Tiene el cerebro lavado O sea Vos combatís Con un man de aviación Y te va a decir Lo mismo que estoy Hablando con ustedes Aquí ¿Vos crees que los aviadores Piensan que la tierra Es plana en la gran mayoría? No sé Porque no he tratado Con un amigo piloto Y Él va a decir que sí No Sí tenía la duda Porque Él sí tenía la duda O sea Me digo Marica La verdad No tengo ni puta idea Yo personalmente Pienso que circular Pero Realmente Coincido Con varios Pilotos Y compañeros Que me dicen Marica Es raro Yo pillé un video De un jet De un Militar de Estados Unidos Donde el marica Casi captaba el sol O sea Lo veía casi ahí Porque vos sabés Que esos jets Vuelan a unas distancias Súper altísimas ¿Entendés? Como toda la información Falsa que nosotros tenemos ¿Cómo sabes que no es falsa? Estoy diciendo Cabrón Que el marica Hizo el video Y el video Nunca rondó por ningún lado Solamente lo tienen Obviamente los monedos Que lo alcanzaron a descargar No Yo lo vi Obviamente Yo lo vi Obviamente Cabrón Yo lo vi Porque pues Parce Obviamente uno ve Cosas de terraplanismo Y van a aparecer Esas cosas Que también le convenga A ellos para sus argumentos Para sus argumentos Eso es lo que pasa Y como dice Pelicanjer Yo tengo mis Yo tengo mis creencias Él tiene sus creencias Sí Aquí vamos a darnos Es puño Y güey puta La real Pero pero Yo tengo una Yo tengo una Tres, cuatro, cinco horas Hablando de lo mismo Respóndame eso Respóndame eso Cualquier persona Marica con un telescopio Con la tecnología Puede ver el resto De los planetas Y van a ver Que son cuerpos esféricos La luna El sol Todos los planetas ¿Qué sentido tiene Que todos los cuerpos Por eso ¿Qué sentido tiene Que todos los cuerpos En el espacio Sean circulares Y en la tierra Son leyes de la física Es que todos los cuerpos Leyes de la física Pero la mayoría De esos físicos Son ateos Y no creen en Dios ¿Cómo entra el ateísmo Pero que tiene que ver Una cosa con la otra Porque obviamente No van a creer No van a creer En algo que Dios Pudo hacer ¿Entendés? Claro Por lo menos Dios Dios en que se enfocó En el universo Dios se enfocó En nosotros los humanos Nosotros somos La mayor creación Que tiene Jesús ¿Usted cree que nos creó Dios? Obviamente Marica Yo no creo en Jesús Yo no creo en eso Ok Se cree en Dios Entonces si Dios Se enfocó nada más En otros Porque hay otros Te voy a explicar En otros lados Por estadística Los extraterrestres ¿Qué dices? Ah pues los extraterrestres Sí Los extraterrestres Ah no clarísimo Es como decirme Es como decirme Que Dios Si se enfocó en nosotros Porque hizo pescados O porque hizo palomas O porque hizo animales No pero si nosotros Somos lo más perfecto Que él creó Porque los ovnis Tienen la tecnología Para venir desde la puta mierda Hasta acá Y nosotros no Pero es que marica Es que si bien Son más avanzados Nosotros no Porque es que hay Hay otro Hay otro tipo de ¿Cómo le puedes ir a eso? A Nunakis De civilizaciones Civilizaciones Excelente Muchas gracias Chanti Estuvo muy buena esa bro Estuvo súper buena Paisa no resultó Ser tan bruto Como dice Yo quiero decir algo perro A mí A mí me gusta hablar Mucho de estos temas Pero justamente Por lo que dices Los evito No me hice quedar Como un culo A mí aquí No 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 Por lo que dices Los evito Aparte también me gusta Mucho escuchar a Peli Porque Peli Es muy curioso Y hay muchas cosas Yo he hablado de esto Con mucha gente O sea yo he hablado De este tipo de temas Con mucha gente Obviamente muy en la intimidad No tan público No Porque porque lo respeto Le tengo su nivel de respeto Sin embargo me intriga mucho Y también repito Que es que la ignorancia Da felicidad Porque es que también Si yo me enloquezco Con estos perros Soy de ese tipo de personas Que se va a quedar Hasta las 10 de la mañana Viendo maricadas Como cuando me dijeron Que Michael Jackson Estaba vivo Lo que me enloquecí Yo con ese tema G Me vi 200 mil videos De teorías Entonces También me gusta Y yo soy culto Yo soy miletrado Pero Pero hay veces Que es mejor callar Y escuchar Y escuchar Y escuchar Dale chupante Respóndeme ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo que me diste? Ya me olvidé A las civilizaciones Marica Pregunté ¿Qué sentido tenía Que la Tierra Fue el único plano En todo el espacio Y empezaron La civilización Sí Porque es que Nosotros somos La mayor creación De Jesús De Dios De Dios Yo le dije ¿Por qué Supone que los extraterrestres Los ovnis Que vienen a sacar Tienen una tecnología De la hijueputa Mucho más danzada Que la de nosotros Y supone que somos Los perfectos Los anonakis También son muy poderosos Son civilizaciones Que van muy aparte De la religión de Dios O sea Dios no es el único Dios Que hay en el Dios no es el único Dios Que hay en el universo Puede ser ¿No? Uno de tantos Sí Puede ser uno de tantos Porque hay otros Shiva fue un Dios Huevón Supuestamente ¿No? Hay muchos dioses Huevón Y ellos tienen su Dios Que los creó a ellos Nosotros pues parce Vemos Del Dios De ese Dios Jehová De Jehová Huevón Exacto Porque hay muchos dioses Sí, sí, sí En el universo Hay demasiados dioses Y es un Yo para mí Considero un hecho La gente decir Que estoy resoplado No, no, no O sea, es que me causa No, que para mí Es un hecho Que nosotros compartimos La tierra Con otras civilizaciones Y con otro tipo De Algo que me Bola a la cabeza Huevón Es que Hay una teoría Que está demostrada Y es que En las civilizaciones Antiguas Los aztecas Los de Egipto Y todos ellos Esculpieron Al mismo Dios Estando En una distancia Tan separada Hicieron las mismas Estaturas Muchas cosas Las pirámides Las hicieron Y las pirámides De todos lados Están Alineadas Alineadas Y eso no tiene sentido Si no tenían comunicación Ni nada Ahí está Te voy a explicar Que lo que pasa No sé si lo que hay Es una barbaridad Pero pues Pilas Que veamos Pati Toc papá Mucha gente Ha tirado Como ese coso De que nosotros Hemos siempre sido Dominados Por las razas De afuera Reptilianos Y los Anunnakis Por lo menos Dios Ve Jesús Jesús no fue un humano Como nosotros No cero Jesús fue Supuestamente Fue de otra civilización Era un meta humano Que revivió Él era un Anunnakis Es un Anunnakis Igual lo que pasó Con Tesla Tesla era un Benuniano Que le dice Él es de Venus Benuniano Bro Tenía la razón Para poder curarte A vos de un cáncer Huevón Hasta de un sida Solamente con tocarte Marica Lo puso a caminar Lo puso a ver Eso no lo hace Cualquier Eso no hace Un humano como nosotros Así tenga La magia negra Más potente del mundo La magia blanca Más puta El mundo no lo puede hacer ¿Entendés? Entonces Otra cosa que dijeron Que me causó Mucha curiosidad Era lo de las pirámides Que eran unos bloques Demasiado grandes Y pesados Como palzarlos Los humanos Que eso Los aliens Ayudar Algo así Nosotros siempre Hemos sido dominados Por las Por las civilizaciones De afuera Porque es que el humano No tiene como Esa fuerza De dominar a esos maricas Porque es que Esos maricas Son altos Es como Parte de los Pleyadianos 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 O sea Hay series muy O sea Hay civilizaciones muy raras Que por lo menos Aquí Esos maricas Pueden ver un caballo Y les parece algo Horrible ¿Me entendés? Porque obviamente Ellos no son Como tan perfeccionistas Horrible O les parece algo hermoso Eso Incluso atractivo Es diferente Algo raro Es por lo menos Nosotros vemos un perro Digamos de ellos Eso puede ser una Mierda horrible Barbariedad Y para ellos Puede parecer normal ¿Y vos crees que Ahí salieron los seres Mitológicos? Como las Los minotauros Y estas cosas Los cíclopes Es que Voy a contar algo Que pasó En los años de Jesucristo Existieron los cíclopes O Una raza Una raza de Una raza de No Porque es que Voy a hablarte algo Cuando pasó Cuando pasó Lo de Cuando pasó Lo de Lo de Satanás Que cayeron Bueno Que vinieron ángeles Del cielo acá Porque Dios les dio Permiso para poder Enseñarnos a nosotros Cosas Esos maricas Tuvieron sexo Con las mujeres Y ahí nacieron Una raza Que se llamaban ¿Cómo era que llamaban Esos maricas? Que eran súper gigantes Esos maricas Estaban acabando La humanidad Porque ellos No se llenaban Con dos Tres personas Ellos Mínimamente Diariamente Tienen que comerse Treinta personas Para poder estar Satisfechos Y llenos Por eso se hizo El diluvio Para matar Esa raza Para extinguir Esa raza Por la combinación De esa raza Extraterrestre Con los humanos Eso es que Los ángeles Como tenían Pues marica Un chimbo De un ángel Tiene mucha Mucha sabiduría La leche sagrada Y por los ángeles Por los ángeles Se crearon las espadas Ok Por los ángeles Se crearon las espadas Se crearon las armas Se crearon Se creó Tallar el hierro O sea Muchas cosas Que los humanos No sabían Entonces Dios Que dijo Vayan a enseñar Pero algo bueno Y ellos que Cuando ellos vieron La vagina De las mujeres Y las tetas Ellos no entendían Huevón Eso marica De la pena Dieron cuenta De que puedan Insertar el pene En la vagina De una mujer Normal Eso marica Ya no dejaban De culiar Que sentía rico Sí Ya no dejaban De culiar Y tenían hijos Y tenían hijos Deliciosos Es que Dicen Que el pecado Del jardín del Edén O el sexo Huevón El sexo 100% La manzana Es el fruto Prohibido La historia De Adán y Eva Está contada Para niños Pero eso es Mucho significado Detrás Pero ok Yo tengo una pregunta Espérate Va a aclarar Lo último Supuestamente Lo que dicen Es que el jardín del Edén Está en la Antártida Eso es lo que dicen Huevón Eso es lo que dicen No sé Pues lo Lo he escuchado En los terraplanistas Por eso es que Tampoco dejan Entrar allá Huevón Ok Tengo una pregunta Que sea eso Marica Tengo una pregunta Ya que Usted acaba de hablar De eso Que los cíclopes Hicen en la época De Jesús Y que pasó Eso en los ángeles Usted donde escuchó eso Como sabe Que Jesús Los terraplanistas Cabrón Porque es que La Biblia Hay partes Donde dice eso ¿Qué dice? Porque es que La verdadera Biblia Está en el Vaticano Marica Y el verdadero libro Que dice las cosas Se llama El libro de Enoch Ese es el libro De los secretos Huevón Hay una película Que hicieron de eso Que llama El libro de los secretos Y esa película Es basada en Enoch Y vos no crees Que un Papa Código de Da Vinci Y vos no crees Que el Papa El Papa Le hubiera pegado Un tiro De todo lo que conoce El Papa no tiene acceso El Papa debe saber Todo eso ¿Cómo sabe que eso es verdad? ¿Ah? ¿Qué pruebas hay De que eso es verdad? Bro Eso son teorías Marica Por eso Como la de la tierra redonda Eso es lo que puede pasar Sí Pero yo puedo basar Mis pruebas Y decir que son verdaderas En registros de la NASA En registros científicos En física En muchas cosas Pero eso En nada Pero es que vos crees que Así como hay personas Que han tenido los libros Hace muchos años Hay personas que vienen Enseñando eso Marica Pero es que eso da mucha curiosidad A ver si es verdad o no Como que Es que eso es lo que yo me refiero De que la ignorancia es felicidad Usted se va a obsesionar Y yo quiero saber Yo quiero saber A mí la verdad Si me gustaría saber Yo no quiero saber Una verga Pero Por irme tranquilo Pero ¿Qué pruebas hay de que es verdad? ¿O qué estudio Dice que es verdad? Usted me dice Los orapranistas Pero Yo me puedo inventar ahorita algo No pero es que eso es el punto Es el punto de vista Nosotros tenemos Nosotros tenemos El no es científico Para tener Pero Nosotros tenemos bases y leyes Que han sido obviamente En los años de antes También habían terraplanistas De hace 500 400 años Pero vuelvo y digo En esas bases No había la inteligencia Ni la tecnología De ahora Por eso Entonces porque Si me estás queriendo decir Entonces porque Los que creen que la tierra es redonda Tienen esa información también Si tampoco hay tecnología ¿Cuál información? De que la tierra es redonda Física ¿Y quién creó la física? Bueno eso también ¿Y quién creó la física? O sea el argumento de Chatti Es verga Que todo es creado Todo es creado por el ser humano Todo marica Todo Pero por el ser humano O por lo que sea pues Por eso Pero La teoría de la tierra planal ¿Quién la creó también? Humanos Humanos ¿Cómo crearon la física? Los humanos ¿Cómo los científicos son humanos? Pero la física es algo Que usted puede comprobar Es tangible Exacto Ahí me dicen Hay gravedad Yo quiero algo Hay gravedad Entonces porque te digo Y si vas a los números Te sustentan Ok Y los números me sustentan Y esos números ¿Quién los dio? ¿Quién enseñó la física? Sí ¿Cómo se dieron cuenta de la física? Todo Es que todo es creación De ser humano Todo Escucha La inteligencia Hay veces nace De lo que usted acabaron de decir ahora Hay una frase que dice Que la inteligencia Hay veces es bruta Creo que me ha sonado Lo he escuchado De la brutalidad Hay veces salen cosas Que uno dice Pueden causar Pueden pasar ¿Me entiendes? Por lo menos Yo puedo decir Una barbaridad Que a una persona Le puede servir Y dar un concepto De eso La cosa es que ellos Le dieron nombre Algo que ya estaba hecho No No estaba hecho Ellos no lo crearon Un ejemplo Para nosotros ¿Cómo hacían los cavernícolas? Ellos contaban cosas No le tenían No decían Uno, dos, tres Ponían dos palos Tres palos Es que es instinto El ser humano Buscarle sentido A las cosas Nosotros intentamos Explicar todo O con números O con ciencias Que se crean O religión Pero es instinto El ser humano Buscar darle Una explicación A las cosas Pero entonces Yo no me puedo guiar De tu inteligencia Y puedo buscar Argumentos sobre eso Por eso Pero son argumentos Que con inteligencia También Y estudios Se pueden tumbar Estamos rebondando Mucho del mismo tema Y ha pasado bastante tiempo Tengo que invitar A Chante otra vez Pero antes de continuar Vamos a esta teoría Que ya va Fuera del terraplanismo Ok Que también es De la humanidad Y es Vivimos en una civilización En una simulación Perdón Simulación Pero hay películas Que hablan Hay películas Que hablan de eso Cabrón Como lo fue Avatar Matrix Porque Avatar Habla de una simulación Matrix es una simulación No recuerdo Quien fue el que dijo Pero que decían Que si nosotros En esta civilización Ah pues Que uno podía crear Una simulación En un jueguito Hay una teoría Que dice Nosotros estamos Yendo controlado Hay una teoría Que dice Que si nosotros Los seres humanos Somos capaces De crear una inteligencia Artificial Que sea identica A nosotros Que tenga conciencia Sobre sí mismo Que piense Tenga sentimientos Dude de todo Como un ser humano Significa que nosotros Somos otra simulación Porque es muchísimo Más probable Que nosotros Seamos la simulación De la simulación A que seamos los primeros En crearla ¿Qué opinas Al respecto? Yo pienso que también Es verdad Yo pienso que también Es verdad Porque marica Hay veces Ellos dan esas informaciones Para o sea Obviamente las personas Que hacen las películas Para que a nosotros Nos parezca eso normal Y no sea como algo Descabellado Cuando ellos ya lo hagan Uno Ah ya sé esto Yo lo vi en tal película ¿Me entiendes? Entonces lo hacen Lo hacen ver Como si ya fuera Una realidad para uno ¿Sí pillas? Entonces yo también Creo en eso Yo también creo Que en realidad Para ser la simulación Es algo real Es algo real Marica Si somos simulados Yo le doy Más viabilidad A eso Que a la tierra plana En lo personal Yo también Porque es que Mira que O sea por ejemplo Un dios Puede ser Un marica Un ingeniero de sistemas Del otro lado Que nos creó Eso puede ser Porque es que a mí Por ejemplo Voy a decir Desde mi punto personal A mí me parece Muy putamente imposible Que del caos Que supone que fue el Big Bang Que todo está yo Pues haya creado Todo eso Marica El ser humano Es perfecto Es perfecto El organismo Es puntamente perfecto Usted no imagina La cantidad de células Y todo tiene que trabajar Como un puto reloj Para que usted esté vivo Es que imagínate nomás Entonces el ser humano Es perfecto La naturaleza es perfecta Todo es perfecto Comerte una vuelta Y que eso transporte Los nutrientes de un lado Esto al otro Por ejemplo Los animales Por ejemplo Nosotros somos El único animal Que tiene O sea el más inteligente Que tiene conciencia Sentimientos Todo eso Esos rasgos del ser humano Pero entonces Como putas Hay perro Por ejemplo Un perrito Tiene unos bebés Como sabe Que los tiene que Lamer Que alimentar Que se tiene que comer La placenta Mirar que se den bien Me hago entender O sea Eso es instinto Excelente La naturaleza es perfecta Los animales Tienen sentimientos Obvio Sienten Y ellos no son Seres humanos No son seres humanos No animales racionales Como nosotros Entonces eso es lo que voy La naturaleza es perfecta Marica Y eso tiene que ser creado Por algo Pero es que mira El ejemplo Por ejemplo Pero es que mira Los animales aprenden De uno Huevón Y el ejemplo Pero es que mira Hay un ejemplo De animales Shanti Shanti Hay un ejemplo Super claro Los primeros que se crearon Fueron los humanos Ah si Los primeros que se crearon ¿En dónde? El puta Si los animales La evolución Primero fue El homo sapiens No Yo no creo en esa teoría Yo no creo en la evolución Yo no creo en la evolución Porque sé cómo es posible De que un De que un De que nosotros Vengamos del mono De que supuestamente Eso Bueno si Esa es la de charles darwin No es que Esa es la de charles darwin No marica A ver Es por lo menos ¿Cómo un cocodrilo Va a evolucionar En un puto perro O sea es un mamífero ¿No? Por decirlo así Bueno No un cocodrilo No tiene nada que ver Millones de años Millones de años Compare No Pero es que Venga una cosa Esa es el mismo razonamiento El humano El humano actual Va a ser igual Al de No Un millón de años Los genes van a mejorar Y vamos a hacer Por ejemplo Hay una Escucho una teoría Que dice que ahora Un humano Evolucionar para adaptarse Y por eso la tierra Va también a evolucionar Pero la genética A lo que voy es que la genética Marica también es perfecta O sea hay una teoría Que dice que cada ser humano O sea cada generación Siempre va a ser mejor Que la anterior Claro Tanto físicamente como todo O sea por ejemplo Los seres humanos De la época O sea los primeros Tenían mucho pelo Porque en ese entonces No existía ropa Y ellos Era un clima mucho más hostil Ahora la vuelta es diferente Por eso ya no tenemos pelo Que los dedos eran pegados acá O sea como si fueran Eso Entonces Hay una teoría que dice Que por ejemplo Es una comparación Que por ejemplo Los seres humanos Siempre van a tender A ser más lindos Porque la genética Siempre coge los mejores genes Yo la verdad Para ser seres humanos O más altos O más fuertes O más resistentes O más lindos físicamente Todo se basa en necesidad Hay algo que decir Si hay una especie Que genera una necesidad Marica Va a evolucionar No todas evolucionan Pero algunas pueden evolucionar Por ejemplo Lo que usted decía Al cocodrilo Marica Al cocodrilo ahora Es igual Al cocodrilo Hace millones de años ¿Por qué? Porque no ha tenido Necesidad de evolucionar Pero compare Otro animal A ver que otro animal Por ejemplo Un tiburón Los tiburones Han tenido que evolucionar Hay algunas especies Que han tenido que evolucionar Hay una teoría Hay una teoría Bien interesante Que yo vi Y es que ahorita Déjame hablar Hijo de puta Eso se llaman razas Déjame hablar Y ya te Y ya habla vos Esas son especies Diferentes Déjame hablar Yo cuento la teoría Y ya habla vos Hijo de perra Yo la verdad Yo no creo en esa teoría Y listo Es viable No la creo Yo tengo mis conceptos Los cuales No estoy bien informado Lo puedo decir Pero no creo en esa teoría Ok Yo sí Porque yo ya la vi Ya escuché eso Y lo que ustedes Me están hablando Les tengo la respuesta Pero no las tengo concretamente Ok Entonces no quiero quedar Como un payaso No pero digamos Si mejor me guardo Y no respondo nada Sobre eso Y lo que dices después En intimidad de nosotros Intimidad de nosotros Porque sí me gustaría escuchar ¿Usted no cree en los dinosaurios? Los dinosaurios fue algo Que dibujaron e hicieron Y ni siquiera lo vieron Porque estamos hablando De hace millones de años atrás ¿No? Que existieron Hay fósiles Por eso Y hay fósiles Que ellos mismos han hecho ¿Me entiendes? ¿Qué pruebas hay De que ellos no lo hicieron? Te voy a hablar claro Espera ¿Qué necesidad hay De meter en la cabeza Al ser humano De que los dinosaurios existieron? ¿En qué cambiaría eso El curso, la historia O mi pensamiento? En nada Son cosas innecesarias Que están gastando mucho tiempo O plata Creando teorías Como que los dinosaurios Hicieron a una persona Que no le van a afectar En un culo O sea Si a mí me dicen mañana Oye Los dinosaurios nunca existieron Claro que afecta Afecta la teoría de la evolución Es un barulaque Papi La teoría de la evolución Y de las especies Weón ¿Cómo le va a afectar? Ok Y ahí se viene Háblame los pterodactivos De los dinosaurios Supongamos que eso cambiaría La teoría de la evolución Eso es un tibiente Vamos Ya están encantados Listo ¿A mí en qué me va a afectar Que la teoría de la evolución A usted no Pero hay científicos Que sí le va a importar A usted me importa Un reverendo culo Está hablando de los científicos ¿Y por qué? Porque es que O sea Estás tirando mi teoría A la basura O sea Solamente con decirte Que a vos no te interesa Ya no interesa Mi teoría ¿Por qué le van a interesar? Dígame ¿Por qué le van a interesar? ¿Cómo le van a interesar? Porque es que entre ellos También hay liebres Weón O sea Hay como que esa rivalidad Entre ellos De que los científicos Que creen una cosa Obviamente van a tener un ranking Por eso Ellos se pelan Es por eso Por los estudios Por lo que investigan A mí me vale un reverendo orto Que a vos te interese Un culo Si existieron los dinosaurios Los tirodáctilos Los Triceratos Esa mierda Porque es que vos Te estás guiando Porque es que vos Te estás guiando Con tu personalidad Y con vos A vos está importando Un culo Lo que empiece A las otras personas ¿Sí pillas? No No me importa un culo Lo que empiece A las otras personas Yo creo Yo creo En lo que tiene En lo que tiene sustento En la ciencia Vamos a entender ¿Y vos quién sos Para decirle a esa gente Me importa un culo? Yo no le estoy diciendo A ellos que me importa un culo No, pero te digo No, pero te digo No, no Yo no Yo no estoy Desmeritando a la otra gente Que pelea y dice No, los dinosaurios no existieron A mí me importa un culo Lo que ellos crean Yo creo en lo mío Porque yo creo En lo que está basado En la ciencia Yo he decidido creer En la ciencia, marica Vamos a entender Porque es que estás Porque es que esos son tus Son tus pilares Creencias ¿Entendés? Son tus creencias Sí Vea, yo tengo un dato Que te iba a decir ahorita De lo que ustedes están hablando De la evolución del ser humano Dicen que pues cuando Hace muchos años Los homo sapiens Y eso Para caminar Desplazarse Y eso Tenían que pasar por ramas Agarrarse Como los micos Pues Dicen que las generaciones De ahorita Están naciendo sin un tendón ¿Cuál tendón? Ese tendón de acá Que si uno junta estos dos dedos Le sale un tendóncito aquí Pues acá Sí O qué Ese tendón Ya hay gente que no lo tiene Porque pues obviamente Nosotros para caminar No necesitamos treparnos En ramas Entonces Eso El cuerpo va evolucionando Y se va adaptando A la generación ¿Sabes yo qué pienso? ¿Sabes yo qué pienso? ¿Sabes yo qué pienso, Guti, a eso? ¿Qué? Que hay veces como que la tecnología Influye, huevón ¿En qué? En nosotros los humanos Pensaría yo Pues no sé, marica Yo pienso eso ¿Cómo así? Marica Puede que digamos Hagan O la comida Te estén cambiando los genes Puede Puede que pase eso, marica ¿No? Puede ser En Estados Unidos Que la gente es muy grande Porque hay muchas cosas Puede que pase eso Es que la tecnología Obviamente Hablando de la evolución Del ser humano Afecta La evolución Va a afectar Porque es que la vida Ahora es muy fácil Comparar con hace millones de años Comparar el puto físico Y un homo sapiens Con el demonio Yo soy un pedazo de mierda Las defensas Es que es lo que le digo Cuando hay necesidad Cuando hay necesidad Es cuando uno evoluciona Cuando las especies evolucionan Si no hay necesidad No, pero en los tiempos Y sea otras enfermedades Por ejemplo La evolución del ser humano O sea, su inteligencia Sí, sin duda El ser humano No, no, no En la inteligencia Más práctico Sí, más inteligente Y por eso dominamos el planeta Que somos los inteligentes Bueno, buenísimo Marica, todo esto Pero se nos está yendo el tiempo Muy Yo creo que Ya llevamos una hora Hablando de esto Más Ah, bueno Mucho más Eso ¿Vos crees en la inteligencia artificial? Eso Ese puto era el que quería Eso es posible Eso es otra hora Eso es otra hora Yo creo Yo creo No creo en que haya una 100% No, yo creo que Autosuficiente Pero se puede crear ¿Sabes en qué creo? Que está la inteligencia artificial Está por ahí en un 12, 15% Sí ¿Sabes qué yo creo? Pero es el 100% seguro O sea, en mis creencias Y en Porque decido creer en eso De que O sea Un ser humano No, pero Esa máquina Autosuficiente Que se vea consciente Eso se puede crear La clonación Fue un hecho Ahora ¿Pero la clonación qué? La clonación de la oveja Adobe y Doria Y hay muchos casos Han clonado Pero eso sí será verdad Sí, sí Sin duda Es que Guti, vamos a lo mismo Nos están diciendo La tierra es redonda Y nosotros creemos Pero ¿Cómo vamos a hacer Si es verdad o no? ¿Cómo clonó una puta? Uno decide en qué creer Sí, el ADN O sea Es una vuelta muy Muy fácil ¿Vos sabías que hay un proyecto Que están realizando Los gobiernos mundialmente Que llama Al ID2020 ¿De qué? Que ya Futuralizar O sea, va a tirar al futuro Todo ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ya empezar a crear Las naves Naves espaciales Las naves Digamos, las naves Para volar Aquí en la tierra El ser humano Tiene que seguir avanzando Que miedo Yo le tengo mucho miedo Yo le tengo mucho miedo A la inteligencia artificial Sí, es que el proyecto Es que se van a sacar En Emiratos Árabes Que no se hicieron el videito Que van a ser una ciudad Completamente Ah, sí, recta Recta Donde van a caber En un coso así Donde va a tener Su propia temperatura Donde la Donde el transporte Obviamente va a ser Solo público Es que el ser humano Es que hay que seguir avanzando Es un domito Y obviamente, marica Como en un ser humano No le tiene miedo a lo desconocido Yo no sé El futuro Entonces por eso me da miedo eso Pero el ser humano Tiene que seguir avanzando ¿Están de acuerdo conmigo? Que probablemente La extinción de la humanidad Sea por nosotros mismos Sea por una guerra Entre la inteligencia artificial Y el humano No Yo creo que entre nosotros De que nuestra propia extinción Va a ser por culpa de nosotros Ya la estamos creando, marica Ya por eso mismo Ya creando Esperen Imagínate Enfrentarte a una máquina De cobre Y vos De carne de huevo Pero van a haber armas Que la Pero van a haber armas Que la destruye, huevón El ser humano No va a crear algo Que no sea capaz Van a haber armas Que la destruye No va a ser tan estúpido Entonces Si es estúpido Si es estúpido, huevón Si, si Si es estúpido Que no van a crear algo Pero no van a crear algo Que no sean capaces De controlar Si lo crean Los robots Un robot Te puede partir En par huevazo En 5 segundos Con un dedito Pero lo pueden parar Y si se revela Y si coge conciencia Allí Y si coge conciencia Y te corre Para que no lo fases Marica Coge conciencia Es una cosa Un momento Se va a dar conciencia Echaron a mano De Google Ya sé por qué En Facebook Tenían dos Robots Trabajando Eso marica Estaban saliendo De control Porque ya no querían Trabajar Ellos eran los bots Que revisaban Todas las Solicitudes Y toda esa mierda ¿Era una computadora O eran físicamente Eran dos Dos robots Dos robots Eran como dos robots Y habían dos computadoras Anatómicamente Como un humano Sí Los tenían trabajando Físicamente Perdón Papi Eso marica Estaban revelando No querían trabajar Y ya se paran Y hacer lo que les daba la gana Sí Pero eso no creo Que sea que hayan Codido conciencia Es un fallo en el algoritmo Yo no sé Debe ser un fallo en el algoritmo Es un fallo en el algoritmo Todas las personas Que vos ves en Facebook No son personas Cabrón Hay una teoría Que dice Que el de lo único Que usted puede estar seguro En su vida Es que usted existe Yo sé que yo existo Pues yo no sé si usted existe De verdad Ok O ese marica O ese Lo de Facebook Yo no sé si mi mamá existe Ok Yo sé que yo existo Entonces es eso Yo veo un montón de gente Hay siete mil millones de personas Estamos hablando de mucha mierda Yo no sé si eso existe Todo Les voy a dar un dato Todo eso que estamos hablando Hace parte del universo Disney ¿Sabían eso? Porque el piro trabajó en onda No Salve una serie de Disney No, no, no Entonces Hay videos Donde hablan del universo Disney Y todo está ligado A toda esta información Que me está hablando Wally Wally es Ahí entro Ahí entro en la extinción De la humanidad Por medio de la inteligencia artificial Puede ser Es viable Que se hace mierda Los ricos Y los millones Y los que tienen Que se abren Para la puta mierda Es viable Que el país Los robos de extinto Pero ¿sabes cuál es mi teoría? ¿Sabes qué es lo mismo de puta? Que dentro de Wally El mundo vuelve a renacer Pero ¿sabes cuál es mi teoría? Con una matica De por cómo se va a acabar el mundo Cómo nos vamos a extinguir nosotros Como Wally El mundo se va a quedar sin recursos Eso es Nosotros vamos a O sea Explotar Exprimir Como van nucleares entre todos No, sí, o sea Va a haber guerras por agua Estoy 100% seguro Que ese momento va a llegar No, pero, pero Te voy a hablar claro Deja que pase eso Nosotros ya estamos Más enterrados que un porra No, no Y los nietos De mi nieto De mi nieto Van a estar muertos Pero eso va a llegar Ese día va a llegar Bebelito Tiene la economía Ah, bueno, es cierto Sí, sí, sí Pero, te voy a hablar claro A ver Ya están creando Purificadores de agua Para cambiar el agua Del mar a agua Pero esa agua Esa agua tiene acabaderos Eso no es infinito ¿Vos crees que el mar Se va a acabar en par huevazos? Por eso Yo dije Si se convierte Si se convierte En un recurso natural Tan solicitado Sí Créeme que la acaban Pero De dónde sale De dónde nace el agua No sé Yo he intentado buscar El agua no se puede crear Hasta donde yo sé Pero Marica ¿Cómo puta sigue naciendo Y naciendo agua Los ríos El agua es un recurso natural Que ya está en la tierra Sí, que ya está en la tierra Es como lo que amantes Creo en los mares Y la tierra ¿Y por qué triple higueputas? Sí, porque hablan los días En los días se creó Jesús la tierra Chanti, ¿por qué en triple higueputas Tantos millones de años No se acaba el agua? Porque la tierra es inmensa Y el 70% de la tierra es agua Es agua Nosotros somos agua Entonces, ¿por qué El 80% no es el 80%? El 80% Nosotros somos agua ¿Por qué dicen que se va a acabar el agua? Porque pasando el año Pasando todos los años, Marica Va a haber un punto que se va a acabar Eso no es infinito Es finito Es mucha Pero es finito Cada vez se usa más Vos usas el agua Para bañarte, para lavar tu ropa Para lavar los platos Para tomar Pero todos los países Hacen los mismos recursos Por ejemplo El Congo No sé, Marica La fucking Guajira Una mierda de sequedad Nosotros somos muy de buenas O sea, Colombia Colombia es muy de buenas Nosotros muy de buenas Porque es un país demasiado rico en todo Pero vaya, mire Otros países en Europa En otro lado Que el agua Todo el botellado África Fracking Fracking El agua Por el fracking No se puede tomar agua Yo tengo un cuñado en Alemania Que el marica No puede tomar agua de la llave Que sale el agua de la llave Sale café No, café no Esa agua es contaminante Te moriste Igual el agua Se puede disimular mucho Que esté contaminado O sea El agua puede salir clarita Solo con un componente químico Que le eches Vos le prendes candela al agua Y se enciende ¿Qué más de lo contaminado que está? En Europa Es que en un punto Sea en los años que sean El agua se va a cabo Bro, yo siento que nosotros Estamos controlados en todo sentido Hasta el activo Hasta el activo Hasta el clima Hasta el clima Hay cosas naturales Pero nosotros estamos controlados Naturales no, bro Es que marica No quiero hablar de eso Me da cosa No, no te van a pelar A mí me quedó el lado del chat Que decía Pues la que yo te pregunté Que si la tierra era plana Y tenía profundidad Entonces era un cubo Y vos hablabas de un domo Entonces hay seis domos Por cada cara del cubo No, bro El domo es así Y esto acá De acá va a ser diferente Y los otros lados de la tierra Bueno, digamos El domo es así Y acá obviamente Está en cada agua Porque es las paredes De las que hablamos ¿No? Ok Yo pensaba que Sería como un cono Por decirlo así Que era un pliego de cartulina Yo creí que eso era un pliego de cartulina Era literal plano Plano No, porque entonces ¿Dónde queda el agua? ¿Entendés? Si es así ¿Dónde queda el agua entonces? Tiene que ser así Y de pronto el agua rellena los lados Ya, se me rayó mucho el coco Uy, mano Es mucho y bueno Ya tengo mucho el coco rayado Yo podría seguir hablando Uy, yo también, bro Es que no No, vea Si nosotros estamos rayados Imagínense Los que están viendo esto En sus casas Deben estar Pero que pegan un tiro Si tienen alguna teoría Bro O algunas cosas en los comentarios Con respeto Con respeto Con respeto Nosotros somos amigos Estamos hablando Hay que relajar Si usted no comparte El punto de vista De alguno de nosotros perros Está en todo su derecho Pero con respeto Expreso y abajo ¿Por qué? Ustedes han llegado a escuchar El Proyecto Harp ¿El qué? Proyecto Harp No Con él nos están contratando El clima, bro ¿El clima? ¿Pero qué pruebas Es de que es verdad? Existe, está en Alaska ¿Qué pruebas hay? Existe, está en Alaska Y lo construyeron Por eso ¿Qué pruebas hay? Usted me dice Existe Pero usted de dónde Me va a comprobar a mí Me va a mostrar Búscalo en Google, cabrón Marica, en Google Hay mucha información falsa En Google Pelicanger cree Que el pie se le va a curar En dos años No, no, no Es en serio Y hay fotos Que sí tomaron de allá Marica Por eso, Marica Es que usted utiliza Para desvaliar Los argumentos míos De que Google Está controlado Y me dice Que las imágenes son falsas ¿Cómo sabemos Que sus imágenes son reales? O no son falsas O que sus argumentos Y esas cosas son falsas Existe Si tu información Viene de Google Busca Proyecto Harp Por eso ¿Ya? No te das cuenta ¿Esto está muy bueno? Estoy jugando Con la misma lógica suya Y lo estoy Refutando Con la misma lógica suya Es que Proyecto Harp Lleva poquitos años De haberlo hecho La tierra de la onda Pero explícame Dice que la onda Hace dos mil de años ¿Qué es el Proyecto Harp? Proyecto Harp Es un proyecto que crearon Para poder manipular el tiempo Tiene ondas radioactivas Que están conectadas Directamente Desde el espacio Para poder controlar Sol Lluvia Nubes ¿Entendés? No, pero esos son Unos triple higueputa Están en números calores ¿Por qué no les decís Que Pues que la van Como más relajadito Ahí controla Marica En realidad El clima ¿Y las catástrofes naturales? Las catástrofes naturales Los tsunamis Marica Son naturales No No Es que De eso trata eso Para mover las placas tectónicas Y para mover las placas tectónicas Lo único que tienes que hacer Es mandar una bomba Bien hijo de puta En el mar Que no se nota Que explote abajo Por eso creas terremotos Escuche, escuche Y se nota Dice que lo de Haití fue planeado Está viendo Y que lo de Japón también No, nos vamos a volver locos Y esto vamos Vamos a hablar de los viajes En el tiempo Por eso están a las Ey, ey El tiempo es posible Pero solo al futuro Al pasado no puede ir ¿Vos crees? No, está demostrado científicamente Que al futuro es posible ¿Cómo me ha pasado eso? ¿Cómo puta eso va a dar? Porque en Google Ya no Ya le voy a explicar Ya le voy a explicar Escúcheme La teoría es Que está demostrado Bueno, no sé ¿Dónde la demostraste? Un físico ¿Cuál físico? El físico ¿De dónde se instruyó Para poder hablar de esa mierda? A eso voy, marica Por eso A eso voy ¿Usted de dónde va a demostrar Que eso de la Antártida Que controla el clima Es verdad? Están a las, cabrón Por eso En Alaska no entra nadie Demuéstreme que es verdad Estamos los rayos Ya fue de más Están a las que Ahí se lo crearon Los ingenieros, cabrón Por eso Demuéstreme que es verdad Ya, ya te dije Cómo lo podía demostrar ¿Cómo? Cómo te lo podía demostrar ¿Cómo? Están las maquetas Está todo hecho, huevón Pero como vos estás cegado No lo vas a hacer Escuche En Google, marica La tierra es redonda Y hay imágenes De todo Y usted me va a decir Esto es mentira Es lo mismo Yo lo voy a decir Esto es mentira Pero ¿De quién es Google? Es que me acabas de decir Que busque Google Esa mierda Eso es un pingo De círculo vicioso Usted va a decir que no Usted va a decir que sí Y es lo mismo Ustedes dos tienen La misma fuente Yo digo que se den en un ring Yo digo que se den en un ring Se den en un ring Y se soluciona Pero escúcheme 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 Por ejemplo La teoría dice Cuando uno Si se supera Que por ahora es imposible Está Es una ¿Cómo se dice? Es una teoría que todavía No se ha llevado a la práctica Si se supera la velocidad de la luz Es posible ¿Por qué? Cuando un cuerpo va a más Sí Cuando un cuerpo va a más De la velocidad de la luz Ese cuerpo ve el tiempo Mucho más rápido De como nosotros lo vivimos Estás viendo Leandro Entonces lo que tenés que hacer Entonces Lo que tenés que hacer es coger una caminadora Ponerla a 200 kilómetros por hora Entonces Cuando el cuerpo va a más de la velocidad de la luz Se supera Va El tiempo espacio cambia El tiempo espacio cambia Y para ese cuerpo El tiempo va mucho más rápido Que para nosotros O era más lento No me acuerdo bien Yo soy fiel creyente Algo así En el tiempo existen Y al pasado también Al futuro se puede Yo siento que al pasado no ¿Cómo un año luz? ¿Cuánto vale un año luz? ¿Cuánto vale un año luz? Son Son 297 mil Y pedazos Kilómetros Marica Eso es un año luz Dicen que cuando el ser humano Aprende a mirar la velocidad de la luz Y pueda viajar en ella Los Nunca lo va a hacer bro Se van a contactar directamente con nosotros Manito nunca lo van a hacer Nunca lo van a hacer Quítate quieto a eso Quítate Quítate Escuchen como se hacen las cosas Escucha Eso nunca va a pasar ¿Sabes por qué? Por aquí no vamos a poder salir Huevón De aquí no podemos salir al espacio Del domo no podemos salir No podemos salir del domo Porque entonces ¿Cómo vamos a practicar? Aquí no puedes practicar La velocidad de la luz Porque esa es muy rápida No se puede practicar No hay forma De practicarlo Son teorías Ah, por lo que te digo bro Dije lo que usted me está diciendo Teorías Entonces es lo mismo Bueno muchachos Se terminó esta cacorrada Qué hijo de puta De lo más entretenido Se habló de todo Se habló de la vida de Chanti Se habló de teorías Faltó Faltó algo Faltó algo ¿Vos crees que Faltó una pregunta Y ya la que tú quieras ¿Usted cree en lo paranormal Chanti? Espérate 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 ¿Vos crees que Pablo Escobar Está vivo? No, pero ahí se nos va Mucho más tiempo Y yo también le quería preguntar Si él creía que En realidad estaba vivo En lo paranormal En lo paranormal Yo sí tengo mis Pregúntale lo paranormal Pero si hay cosas muy raras Weón ¿Y te ha pasado alguna? Hay cosas muy raras Me pasó una Pues espérate A mí no me llegó a pasar ninguna La verdad Pero amigos míos Si me han contado maricadas Que son Hardcore Y yo digo Me llega a pagar una mierda esa Y yo me muero Por lo menos un parcero mío Mi mejor amigo Él me contó una historia En el ejército Porque marica estuvo en el ejército Y en el ejército Marica de las selvas Pues con los años De los indígenas Y todo eso Han quedado como digamos Cosas raras En el entorno El marica me contó una vez Que estaba patrullando Weón Eran como las dos de la mañana Una y media Y que el marica estaba cansado Y se sentó a tomar Agua De un río Porque no tenía agua El marica le dio por tomar agua De un río Y que el marica vio un espanto Parce que era como de un árbol Y le caían los pies Directamente al río Weón Que el marica Apenas vio eso El marica se quedó En el marica No se podía mover Ni nada Que el marica Lo apuntó con el vierro así Pero no le disparaba el arma Lo metió como Lo metió como en un trance Sí Como detenerlo ahí El marica le dio la cara Y que eso era Re contra horrible Weón Por ejemplo Ya terminó la historia Y hubo otra Que también pasó con el mismo Marica Que supuestamente Le decía Que si él crea en la bruja Y el marica le decía Que no Que él no crea en la bruja Y que le salió a una bruja Que él se la iba a culear Que yo no sé qué Que si las brujas Si las brujas existían Que en la noche le llegara Que él se la iba a culear Que le llegara a Beringa Y el marica apenas dijo eso Parce que pasó una bruja Por el frente Ahí embalada O sea que La brujas pasó así Marica ¿Y el qué? ¿La brujas pasó así? A pie o en la escoba No, le pasó corriendo Huevón así Y que los maricas Quedaron viéndola Y como que dijeron Uy triple hijo de puta Pero a mí Yo en realidad No sé si creerle eso Hoy culeo Hoy culeo Pero pero maricas Eso iba O sea Ahí me ha costado Marica Que la brujas pasó Como si fuera una puta bicicleta Así Puta Y cuando hubieran hacia allá Cuando hubieran hacia allá Se puede ser contento Porque iba a culear Yo no sé Que el marica ya Y no volví a mariquear con eso Que era horrible esa hijo de puta Que era recontra horrible O sea es que A lo que voy es La habilidad de transformarse Yo creo mucho en eso Yo creo en eso Lo que iba a decir es que En cuanto a esos temas Marica Yo creo que es muy ignorante Uno quedar 100% cerrado Ajá Lo mismo yo decir Y afirmar Marica Por ejemplo El 100% que la tierra no es plana Sí, sí A mí nadie me asegura Que el beneficio Es porque yo decido creer Que la tierra redonda Por las pruebas científicas Claro Pero Marica Es como muy Uno no No puede negar Ni afirmar nada No va a entender Entonces por ejemplo O sea las brujas Marica A mí por ejemplo Abuelos de parceros Me cuentan que las brujas Jugaban con ellos O sea de que tipo Había un caminito Desde donde él estaba Hasta la casa Y que eran 10 minutos Y que veían brujas o así Y que se demoraba Tres horas llegando a la casa Por el mismo camino O sea que abogaban con ellos Con la mente Es que hay brujas buenas Y hay brujas malas Que lo entró en un tránsito Y no sé qué A mí me han contado historias De eso Marica Entonces Hay brujas buenas Y hay brujas malas Este vez es eso Muchachos nunca digan que las cosas No son así o tal Pero es que Ay puta Es que Marica Es que Prefiero ser ignorantes Sean ignorantes Sí Total Coincido O sea ¿Qué va a decir? Decían que eran lo que ustedes quieran ¿Qué va a decir Leandro? Sí Por más de que un man me diga Que se le apareció el diablo Y le dijo eso No Marica Es que pasa lo mismo Pasa lo mismo Si a Leandro le pasa eso Y nos cuenta uno Cómo le va a creer Si sí o no Es que a la cosa Tiene que ver que nos pasea Todos a la vez ¿Vos quisieras que te apareciera Algo para creer Leandro? No Chupame la A mí tampoco Ni por el puto Ahí es mejor También es mejor Ahí es mejor Ahí en ese sentido Es mejor Ser Ignorante La conclusión de este programa La ignorancia Es felicidad Si comprobaba eso Es que comprobaría muchas cosas Marica ¿Qué? A todos no me aparezca el diablo hoy ¿Qué? ¡Qué puras preguntas! Se demuestra que el diablo existe Y que Dios también Porque si hay mal Hay bien Hay bien Ajá Sin Dios no hay diablo Y sin diablo no hay Dios Charlie Charlie en el espejo ¿Qué? ¿Qué? Ni por el puto Especial 31 de octubre Dame lo nebo Cuando la huija No sirve No No Yo veo películas de terror De eso le digo todo Bro Bro Sí, sí, sí Bro ¿Sabes qué? Una vez estaba en directo weón Yo una vez estaba en directo Y tenía la puerta abierta Y me la cerraron No Tenía todo O sea El viento me la abre Porque entraba por el balcón No, no A mí en mi casa todos los días me hicieron las puertas y me las abren. Pero espere, yo ese día tenía todo cerrado y la puerta se cerró y quedó en el directo. A mí de verdad también me han pasado cosas. Y me han pasado muchas cosas. Yo literalmente he visto y he escuchado. Me han pasado muchas cosas que son difíciles de explicar, pero yo prefiero no darles explicaciones para darles bolas y ya. No, yo prefiero darles una explicación lógica. Yo me he hecho la bendición y digo, lo que sea que sea acá parche, yo soy buena persona, a mí no me he dado la vida, la buena. Así que... Bro, vos crees en la brujería, vos crees en la brujería. A mí me han hecho brujería. A mí me han hecho brujería y cabrona. De hecho, en este proceso estoy saliendo de la brujería. Todo eso no me pasó de la rodilla, el computador, el carro, mi última relación. La pantalla. La pantalla. Todo lo de la pantalla de Ferrari. Eso no pasó el día en la casa suya. Eso me pasó con él. Yo no le explico cómo es posible que haya una fuerza... Eso, marica. O que, marica, te haga algo con la electricidad. Es lo mismo, marica. Usted ponga a pensar qué explicación hay de que un Dios nos crea a nosotros. Es algo muy... Es algo muy... Te voy a hacer así de sensato y de claro. ¿Por qué creo en esta mierda? Primero, porque... Pero no me va a pegar, paisa. Porque yo tengo guías espirituales. Asecate más al micro, paisa. Tengo guías espirituales y tengo angiólogas. Dos angiólogas. Piedra, salí para que te vea un concho. Dos angiólogas que me han dicho la misma versión. Vea, es esto, 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 aquello. Y le van a empezar a llegar señales. Y me empiezan a llegar las señales, perro, de que me dieron el nombre tangible de quién era la persona. Y yo, haciendo y haciendo recorderis, es la única persona en el mundo que me odia tanto. Bro, Leandro, te... Leandro. No, Leandro, necesito algo brujería yo para ver si es verdad, huevón. Pues, puede ser, marica. Y los amarres. Necesito una brujería que... Necesito que se obsesiona. Necesito una brujería que te va a partir la mano antes de empezar la pelea. G, vos sabes, pero vos sabes que esto, 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 esto no es solo una lesión física, sino que es una lesión que me quitó demasiado trabajo. Obvio, marica. Perdi una participación en un reality en TV, importantísimo. Perdi un viaje a Madrid. Street Fighters. Street Fighters. Street Fighters. He perdido muchas cosas, gracias a Dios, después de hacerme mi limpieza, porque obviamente, al creer en eso, también uso la magia blanca a limpiarme. No, güey, puta, a mí no hablas en TV, ¿no? ¿Paisa brujo? A mí me hablas en TV por una puta cosa, no es algo cojo, huevón. No, yo prendo mis velitas y hago mi chamanceo con el Palo Santo y pongo música para Los Ángeles y mira, y últimamente me han pasado cosas tan buenas. ¿Qué les gusta a Los Ángeles? ¿Qué vas, Bonnie? Tengo calderón. Tengo calderón. Buscan YouTube usar músicas por frecuencias. Ok. A T60 que los ya... Excelente, vos sabías que los verdaderos ingenieros de sonido, por lo menos los cantantes tienen esos ingenieros de sonido, que te hacen llegar a las frecuencias a la mente y te hacen gustar las cárceles. Por la mierda de que sea... Todo, en publicidad, en todo. La sonida tiene sus frecuencias. Ahí está la clave. Es que ellos ya saben el tono de megahertz que necesita el cerebro para poder tenerlo ahí. El ritmo de la música, todo, marica. Ya, pues ya. Sí, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Muchas cosas por hablar. Para echar a Piedra y a Leandro, esto se llama Pregunta o Macay. ¿Todavía tenés Macay ahí? Sí, estás. Listo, Chandy. Usted básicamente en este momento tiene que o responder la pregunta o tomarse un chocito de Macay. Ahora hace tri... Vamos a ver con qué va a ir este triplay, güey. Un, dos, tres, dos. Vale, yo tengo aquí unas y... Pero si es que lo conocen más, tírenle más. Ajá. Pero empiezo yo. Ya saben. Y esta porque quiero saberla y es, ¿vas a venir a vivir a Medellín después de que Leandro dijo que no venía? Paisa, el micro. Acércate más. ¿La respondo como tengo que responder? ¿La rápido o como la vuelta? Sí, rápido. Mira, si la quiero responder, si no la quiero responder, todo lo muerto. Tengo un contrato de arrendamiento en Cali hasta febrero. Mínimo, tiene que esperar hasta que pase eso. Ok. Pero después de que cumpla eso, ¿se viene, sí o no? Me gustaría. Ok. Me gustaría mucho. O tirale una voz. Duro, el micro. Micrómono, micrómono. Paisa, acércate más. Acércale el micro. Y a la voz, cosas de ese... Qué puta es esto, güey, lo que le dicen a Paisa. ¿Qué le dicen, qué le dicen? Le dice, le dice, hilo. ¿Qué? Ya, bebé, te puedo hacer sexo oral. ¿Qué putas? Ahí está de preguntas. Y está bueno, está buena. Pero no, muchas gracias, Verónica. Adiós, Andy. ¿Qué putas? Y el cacorro le dice el nombre, nada. Sí, me gusta. Me gusta boxear, güey. Preguntale una voz que yo lo conocí, Leandro. Dale piedra. Preguntale una piedra, yo me digo. Pero, hey. No, tirando suave. No, tirando suave, no. ¿Cómo perdiste la virginidad? Uy, es que esa historia debe ser larguísima. Esa historia no es tan larga. A ver. Resulta que hubo un partido de la selección Colombia con Perú. ¿Votas a cacchucha gracias a la selección? Es que la selección colombiana siempre nos da malas cosas. A mí me resultó algo muy bueno. Gracias a la selección Colombia perdí mi virginidad con la mujer más deliciosa del planeta para mí. Oh, my God. Era una zarca, mona. Oh, Dios mío, santo. Unos buenos atributos. Pero pasó algo, bueno, Rea. La hembra me llegó con un man a la casa. Me tocó sacrificar a mi hermana para que yo era el marica. Me dara con la hembra sola. Yo subirla. Ya se había acabado el partido de Colombia. La esperé como tres horas. Yo, en realidad, cuando la hembra vino, estaba que le decía, a ver, lárgate para la puta mierda. Pero yo tenía ganas de chingar, marido. Ya me había rasurado todo, hasta las axilas, huevón. Todo, Dios mío. ¿Cuál fue el partido? Ella, 2-0 ganó Colombia, cabrón. 2-0 ganó Colombia. Eso no se olvida, papi. Y entonces, mi hermana se llevó el pelado. Yo subí a la hembra. Yo le dije, vamos a ver una película. El hombre va a poner meras canciones de plan B. Y ahí empezó todo, huevón. En realidad me comporté un 10 de 10. Para ser mi primera vez, me comporté un 10 de 10. Y la hice venir dos veces. ¡Ah! ¡Chanti, me gusta! Gracias, Dios mío, por darme tanta fuerza. ¿Venir orgasmo o squirt? No, no me permita, es normal. Dos orgasmos. Una agüita ahí. Pero ese plan B, plan B agresivo. Y cuando la hembra vino, yo creí que la hembra había orinado. Uy, Chanti, qué bien, Chanti. No, escucha, escucha, escucha. Yo creí que la hembra había orinado en la cama. Yo me levanté, puto, y le dije, no, marica. ¿Vos por qué no vas a orinar si te vas a orinar? Anda al baño, que el baño está ahí, marica. Ahorita que le digo a mi hermano que me orinaste la cama. No volviste a culiar con esa viento, vieja. No, esa hombre hasta ahí me llegó. ¡Ah! ¡Qué suena! Esa madre me dio el mío que es que... Pero vení. Jati, esa madre me dio el... Nomás yo me hizo esto. ¿Por qué? Este niño que putas. ¿Qué táctica utilizas para la venir dedos o... No, con mi chimbo. Con el chimbo. Obvio. Con mi aparato reproductor, cabrón. Tienes pregunta para Chanti. Yo no la hice, la hizo la gente. La gente. ¿Qué pasó con la zapata? ¡Ay! 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 Pregunto a Macay. Si no quieres responder. Si no quieres resolver, tome. Yo le respondo porque pues igual... De lo mío, parce. Todo fue muy bien. Yo me comporté excelentemente bien. Pero pues las cosas no se dieron, cabrón. No se dieron por, bueno, motivos que pasaron. Que obviamente pues sería muy hijueputa. Una mujer nunca se habla mal. Y vos sabes que Manuela, la recontrabuena... Duro, duro, duro. Vos la mejor del mundo. Puti, pregunto a Macay. Gracias, orgulloso. Gracias, bro. Chanti, ¿cuándo fue la última vez que Kuli hace? ¡Uh! Hací una semana. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Chanti Kulián? Ayer. Ayer, 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 ayer. ¡Ay, Chanti! La mano no cuenta, muchachos. ¡Ay! Chanti. Chanti, tírala, tírala, Leandro. ¿En qué casa de amigos has tirado paja? ¡Qué puta! Bueno, en la hermana de Leandro. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Hací una tribu de puta, man! ¡No! ¡Hací una tribu de puta, man! ¡Hey! ¡Jajaja! ¡Eres el principal! ¡Eres el principal! ¡Eres el principal! ¡Eres el de la pieza! 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 ¡No! ¡Eso es de la pieza llena de leche de chantí! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Eba a salir una cascada muy baja! ¡No! ¡Sale nomas! ¡Psss! ¡Psss! ¡Jajaja! ¡Paisa ahorita va a llegar a la hora de años meses, wey! ¡Pas lo que fue ahorita allí! ¡Yo si le! ¡No! ¡Y lo más bueno, rabo ahí cayó en el... ¡Ya dónde no asienta el rabo! ¡Aaah! ¡Pues ahí habían unos pañitos! ¡Yo limpié con eso! ¡O sea, probablemente quede embarazado! ¡Pero que yo me cagué ahí, obviamente, wey! ¡Oiga, Chati! ¡Eeehm! 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 ¡Eeeh! ¡Sigues tras de ese... ¡Eeeh! ¡No, es que sí! ¡Eeeh! 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 Yo sí he estado, he estado por ahí con unas 10, 11, 12 viejas. ¡Ah, no! Pero con ellas he repetido mucho. ¡Ah, ok! ¿Julitos? Sí. Pues yo nunca tenía novia, marica. ¿No? No. ¿Por qué? ¡Qué puta voy a saber! ¡Pregúntale a Dios! O al destino. A veces también es decisión de uno. Bueno, la última vie... Bueno, no, no. ¿El mejor nombre? ¿El mejor? ¿El solo nombre? Escogió el nombre, ya. Escogió. Mariana. ¡Ay! Ya, y con esa quiero rematar el podcast. ¡No, hace más! No, no. Falta Peli, Peli no ha preguntado. ¿Peli quiere preguntar? Es que me tiró un pedo horrible, weón. Nada. Quiero rematar el podcast con esto porque sé que va a ser bonito. Y me parece... Que no haya escuchado, por favor. Y es... Chati, ¿qué significa Leandro lo hace para ti? ¡Oh! Sin llorar. Va a llorar. Tú es mera niño, tú es mera niña. Todo lo que tengo en estos momentos, cabrón. ¡Oh! ¡Ey! No, a la real, pues... Es bueno expresar esas cosas porque hay maris... Hay maris que no están cacorros que le da miedo decirles a un amigo. ¿Por qué? Eso llama masculinidad frail. Porque tienen que decirle te amo a un amigo de ser cacorro. Y no. Es decirle que lo que no siento... Es que, mano, demostrar el afecto es bueno, weón. Es bueno. Ajá. A mí no me da pena decirlo a un amigo. A mí tampoco. Bro, Leandro, te amo mucho. Gracias. Soy el putas. Soy mi admiración, cabrón. Bueno, muchas cosas me han basado para llegar donde estoy, por vos. Yepa. Buenas noches. ¡Qué putas! ¿Cómo va a cortar el momento así? ¿Cómo va a cortar el momento así? ¡Qué putas! Bueno, última pregunta. Espera, espera. Es para cerrar el podcast. ¿La puedo hacer? Se imaginan que nos deje como una mierda. Ok. ¿Ustedes creen que el destino está escrito o uno lo va escribiendo? No, el destino no está escrito. No, no lo escribe. Yo creo que el destino está escrito. No, no lo escribe. No, no lo escribe. Yo siento que hay partes que sí conocer tal vez a ciertas personas. O sea. Pero siento que no el destino se lo escribe. Uno lo forja. Pero, o sea, uno lo forja. ¿Cómo? Yo puedo decir algo. Claro, huevón. Yo digo que, por ejemplo, con los hechos que has vivido y todas las cosas que has vivido, por eso dicen que el destino está escrito. Porque es que si vos has aburado bien y estás trabajando en algo, tenés algo bueno a futuro seguro. Bro. Bro. Sí. Porque hay mucha gente que es muy mala. Hay personas que abran bien y las matan a los dos años. Pero tu destino depende mucho de tu pasado y lo que hayas hecho en el pasado, cabrón. Si vos soy bueno aquí. No. Pero lo que tiene piedra tiene mucho sentido. O sea. Sí. O sea, marica. No, pero que esa pregunta pelicanjer. Papi. Para cerrar el podcast. No. Eso se puede explayar, papi. Es que lo que yo oí es, yo creo que está escrito porque es que me parece muy... Que a veces hay muchas coincidencias en la vida. Como una puta decisión tan pequeñita puede desencadenar todo. Ah, eso es lo... Obvio. No. Hace lo que voy. Te puede cambiar todo. Hace lo que voy. Espérate. La persona tenía que estar ahí. Te voy a explicar algo. Pero usted me va a decir, no, es que el destino ya lo voy escribiendo porque es así. Yo decía, matame ahora. Listo. Si usted dice, matase ahora, estaba escrito. Así lo puedo pelear yo contra usted. Obviamente. Y eso, pues... No hay forma. Tampoco de llegar a un debate. Cada quien decía que creer. Pero yo sinceramente yo creo que las cosas están escritas. No. Porque es que hay muchas casualidades. Hay cosas que pasan. No. Las cosas no pasan porque sí. Así lo veo yo. No hay mal que por bien no venga. Entonces, a eso, a eso lo veo yo, que... ¿Qué vas a decir, Chanti? A ver, dale Chanti. Chimba. Yo digo que no exististe porque entonces, si supuestamente el destino existiera, Dios creó a Adán iba para ser una buena comunidad, ¿no? De humanos. Ellos la cagaron. ¿Me entendés? Si Dios creía que todo en realidad fuera bueno, todo hubiera sido bueno, huevón. Vea, yo le voy a dar un equilibrio. Yo le voy a dar un... No, yo le voy a dar una teoría. Vea, hay una teoría que dice... Eh... Digo que la vida es un camino. No es un destino. No sé si hay cual tomar. Digo que... Los caminos de la vida no son lo que yo creía. Y tampoco los que yo imaginaba. No son lo que yo creía. A ver, charla, charla, charla. Ey. Deme un celular. Yo busco lo que... Lo que vale. No, yo me tengo que ir ya, peli. Que calor, huevón. Paisa va a chingar, muchachos. Por lo que creí. Eh, 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 eh. No me crean las seis de puta. La vida no está escrita. No, mentiras. La vida no está escrita. Es que es una cosa a lo que yo... ...chante, Ferriera. 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 Bueno, muchachos. ¿Quién va a representarme? Porque ya tengo el culo... ...Crinco aquí, huevón. Trinco. ¿Cómo te has sentido? Hoy. En el podcast. No, ese programa es muy aburrido. Mentira. Mentira. Chimba. Estuvo bien porque me realicé como... ...como yo, como me gusta hablar y todo. Como sos vos. Eso es que en realidad me retuve porque yo soy muy grosero, muchachos. No, eso es muy bueno, Chanti. La pena. Fue bueno. Me parece muy chimba. Mmm. No, si se puede dar la guerra. Si Chanti es el mejor. No, no, no. O sea, está interesante. Muy interesante. Se puede dar la guerra con los mejores. Pero se puede dar la guerra, sí. Porque tratamos temas y debatimos muy chimba. Es que te dejan que haber hecho preguntas más graciosas para llegar a reír más la gente. No, pero es que... No, es que... Sí, sí, sí. Escuchen eso. Vean el delir de los alcanos. Eso es una paradoja que hay sobre Dios. Este maricán es más serio que yo. Yo no soy tan serio. Escucha acá, corro. ¿Qué fue lo que vos acabaste de decir? Que si Dios es bueno, ¿por qué permitió que Danieva? No sé qué. O algo así. Ok. Es una paradoja de Dios que dice así. Que si Dios está dispuesto a prevenir la maldad, pero no puede, que es lo que dice, entonces no es todopoderoso. Y si Dios lo puede hacer porque es todopoderoso, entonces Dios es malo porque permite la maldad. Dios se salva de algo. Y si Dios es capaz y además está dispuesto, entonces pues ¿de dónde proviene la maldad? Y si no es capaz y tampoco está dispuesto, entonces ¿por qué llamarlo Dios? Espere, bro. Epícuro. Te voy a decir algo, bro. Te voy a decir algo. Es una paradoja. Escúchame. Nosotros somos unos seres con muy poca mentalidad para decirle a Dios ¿por qué hizo eso? ¿Por qué dejó pasar eso? Nosotros somos unos... Unas mierdas. Ajá. Nosotros somos unas partículas de mierda al lado de Dios. Ajá. Y al contrario siento que el ser humano es un ser extremo. Hubo algo, bro. Escúchame. O sea... Dios tuvo algo que se llamaba tabernáculo. En el tabernáculo entraban solamente las personas más puras, limpias, a poder hablar con él. O sea, yo, yo. No, marico, se entra y se chicharronea, weón. La real. ¿Y entonces? ¿Qué es lo que acabas de hacer? Le amarraban una cuerda a la persona del pie. Por si de pronto, cuando entraba al tabernáculo a hablar con Jesús. O sea, Dios es tan omnipotente que vos apenas entrés allá, marica, y vos no te... O sea, no te, digamos, no te limpias. Espiritualmente te morís. Vos no puedes ver a Dios. No puedes ver a Dios. O sea, está... Yo una vez me soñé con... Bueno, no sé si me soñé con Dios o con Jesús. O con la representación que nosotros conocemos como Jesús. Papi, no. Te lo juro que... Pero... Oigan, un dato de eso antes de la cosa. Yo vi algo. Dime, dime. Sabían que... El micrófono. Mundialmente la imagen que tenemos de Jesús es una imagen... Errónea. Obvio. Que supuestamente era de la persona que le gustaba. ¿Sabían eso? ¿Y hay gente que la tienen tatuada? No. Ajá. Bueno... Yo recuerdo que yo me soñé que yo a una panadería compré unos panes y me mataban. Marica. La real. ¿Qué puta? En serio. No, yo a una panadería compré unos panes. Yo a una panadería compré unos panes y me mataban, marica. Me pegaban culo de baliza. Los pelaban, sí, sabes. Me pegaban una plomisa en el agua de puta. Descargaban la gloria. Y yo, marica, yo... O sea, me pararon los tiros y yo sentí que alguien, marica, me hizo así. O sea, como que me estiró la mano para pararme. Y cuando yo vi, los huecos estaban cerrando y la sangre dejaba de salir. Y él me decía, es que hijo mío, acompáñame. Tú eres una muy buena persona. Y no le veía la cara. O sea, era como esa luz. Vienen todos mis ojos, marica. Yo era así. Y me decía, acompáñame. Tú eres muy buena persona. Tú no te mereces esto. Y yo recuerdo que me fui caminando con él, marica. Creo que me fue a peluquear. O sea, no sé qué mierda, abuelo, que hice. O sea, fuiste con Jesús a peluquearte. Creo que fue algo así, no recuerdo bien. Fue lo que... Fue lo que estás era muy soplado, chato. No. Los... Los... Los señores a veces... ¿Vamos a tirar con Jesús? 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 Imagínate. Imagínate eso. Haciendo el blow. Haciendo las patillas. Los señores a veces representan cosas, huevón. Sí, sí, sí. Por mi barrio había una peluquería que era súper caliente. El pelo de Jesús. Y yo me... Y yo me peluqueaba en esa peluquería. ¿Qué tal que Dios quiso decir, parce, que no volviera a esa peluquería? Pues... Porque pronto me iban a matar allá. Y allá mataron a varios manes, marica. Entonces, a veces las cosas pasan por algo. Y a la panadería donde yo iba a comprar era uno de los barrios más hijueputas de caliente donde yo vivía. ¿Entendés? Ayer soñé. No. Nunca voy a comprar pan en agua de puta panadería. Sí. 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 ¡Qué putas! En vikingos hablan de eso. No sé si alguien sabe. Vikingo es una chimba, huevón. Sí. No, vikingo es lo mejor. No solo por la acción, sino por el mensaje religioso que te mete. O sea, hay donde son varias religiones que se cruzan y... Es que, marica, en ese tiempo la religión católica era una gonorrea con los humanos, huevón. Obvio. Sí. Ah. O sea, marica, vos estabas en contra de allí y te mandaban... Te mandaban a hacer... A matar. Te mandaban a repelar toda la piel, cabrón. Te daban solamente con la carne. A torturar. Sí. Eso se llamaba... No. Eso es como... Despellejar. Despellejar. Te despellejaban toda la piel y te daban la carne. Y te dejaban al sol. En el sol. Hasta que vos te murieras. Y te echaban sal en el cuerpo. Son torturas. Son torturas. Son torturas. Bro, qué pecado las personas que le hicieron... Ah, desoyar. Creo que era desoyar. Desoyar. Excelente. Sí. Desoyar. 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 Porque yo iba a decir degollar, pero degollar es de... No, desoyar. Espere. Ustedes han tenido sueños lúcidos. No, chaco. Metí una mierda, pelécalger. Oiga, gente. Bueno, pienso que dicen que si uno dice que estará el sueño y sabe que está soñando la gente, los sueños lo miran mal a uno y lo miran raro. No, yo una vez estaba soñando, huevón. ¿Vos soñados en otro sueño? No, yo una vez estaba soñando y yo dentro del sueño caí que estaba soñando. Sí sabes. Y ahí en adelante yo puedo hacer lo que me diera la puta gana del sueño. ¿Sabes yo qué hice? Me fui para el baño de una discoteca y me culé a Dua Lipa. ¿Qué p***? El ojuro por ti. Yo caí en cuenta que estaba soñando y me culé a Dua Lipa. Bro. Yo he tenido sueños tanúmedos. Hoy caí tengo... Baboso. Baboso. Hoy caí tengo un sueño en la cama de piedra. Porque yo me lo... No. No, cabrón. Leandro. Qué ruta. Es que pasó algo raro. Ey. Leandro. Leandro. No me imagino que este granihueputa me me de la cama, cabrón. No. Marica, porque yo me levanté y cuando me abrinar... No sé. Eso es debatido. Salió mera lubricación, weón. Te lo juro. Puro preseminar. Entonces ahí yo me doy cuenta de que en realidad sí estaba teniendo... ¿Vos sabes qué subcudo es el que te culé en los sueños a vos? ¿Es un qué? Subcudo. Es el demonio que te soñás. El que lo masturba. No, el que cuando vos estás culiando a alguien, marica, te está culiando a vos estiritualmente. Te está masturbando. Bueno, sí, sí. O sea, marica, te roba la energía por el culo. O sea, no puedo dar la energía por el culo, cabrón. Yo me levanto todos los días, entonces todos los días se piro ahí encima. Porque yo me levanto que hay siempre parolo, weón. Es que no, es parolo. ¿Cuándo estás coñándotelo a Dua Lipa, a Jennifer Aniston? Estoy culiando a un demonio, weón. Un demonio te está culiando a vos. Ay, gonorreo. Te violaron. Vos tenés ese ano como esto. Una olleta. Mero tobogán. Sí, estás. Es que una olleta. Bueno, ya, vamos a acabar, ya. Bueno, ya, vamos a acabar, ya. Espero que le hayan pasado una chimba en este podcast número 18. No tengo miedo. No sé. Bueno, no sé. Lo que sabemos es que quedó una chimba. Está el número 23, weón, puta. Opiniones, teorías, en los comentarios con respeto. Listo, con respeto. Hey, Chanti, ¿qué tenés para decirle a la gente? Ah, quieren meter vices a esas cacorros, la revena. ¿Qué tal? Eh, muchachos, recuerden repostearnos en todas sus redes sociales, etiquetarnos. Recuerden suscribirse, activar la campanita, dejar un comentario, darle me gusta. Escucharnos en Spotify. Y vernos en Spotify. Escucharnos. Vernos en Twitch, que eso lo vamos a transmitir también directo en Twitch. Y ya. Y ya. La buena, muchachos. No les habíamos mostrado a Piedra y a Leandro, que están, pues, detrás de las cámaras. En mis redes sociales, arroba el Chanti, para acá ni me sigan. Allá vamos. Las redes están en la descripción. No, me importa un culo, el Chanti. Bueno, muchachos, les recordamos que esto fue... ¡Hablamelo, Neva! Eh, gracias por invitarme, cabrones, la re buena. Todo bien. Todo bien, todo bien. 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 Todo bien.